Buenas tardes, bueno, después de este nutritivo pase con Nelson Castro, mi amigo Pásame el número de Nelson, el contacto, que le voy a mandar lo de... Lo de este hombre Muy bien Este hombre Bueno, ¿cómo están todos? Muy bien ¿Cómo andamos, Bavi? Se muestra la fresca, Bavi Buenas tardes Estás muy linda ¿Vieron que Adriana es que está conmigo? Toda una sanada ¡Potra! Que no digas, no niegues No, linda desde siempre, Bavi Esto no es algo de ahora No, el pelito No, no sé Yo, decirlo Es lindo estar enamorado con el compañero Es lindo Mirá lo que le pasa a Julia Salió de un dengue gracias al amor de volver a verme Ya se la ve, invocable, ella está a once, doce de diez ¿Y Lola? Mirá ella ¿Lola dónde está? ¿No vino Lola? Mirá cómo está vos Mirá cómo está ella ¿Cómo está mejor? Jimena es un escracho Tenía que verla Yo estoy como el... Cuando la agarraste vos estaba para verla Talavera, Talavera era un bife de chorizo Bueno, bien Un bife de chorizo Se vienen todas Se vienen todas Se vienen todas Se vienen todas 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 Allá está Lola ¿Está Lola? Sí Hola, venía a saludarla Venía a darle un beso al amigo Babi, a esta hora en la radio tal vez hay menos movimiento Se puede encontrar gente como para charlar, no sé Ahora es un museo... Sí, le voy a decir, subimos al doble Es impresionante Pero no es mérito de los directivos Hicimos todo... Hola Lola Hola Lola Qué linda Lola que está ¿Todo bien? Impecable Sentate allá hija Hasta que venga Silvia Martínez y te rajamos No No puedo ocupar tanto espacio que no me pertenece No, si acá somos... Tranquila, tranquila ¿Nunca trabajaste con Pizarro? No Ah, tenés que pasar el sexo No, no Si pasás por ahí Los sobrevivientes de Pizarro Después tienen unas carreras brillantes Pero hay que fumárselo Perfecto Bueno, escuchame una cosa Babi, ¿qué significa esto? ¿Qué? Mmm, celos ¿Qué significa esto? Estamos probándola para echarse a vos No, por favor Agarro la carpeta Yo de acá no me voy Me ato a la silla Voy a llamar a todos los sindicatos A los compañeros A los compañeros voy a llamar Vos si querés Ay, mirá Lola Lo tuyo Ahí vino la abogada para defenderme Ya está No, pero ¿Cómo estás, Lola? Bien, estoy bien Mirá la cara de Silvina Alguien Una notificación no me llevó La cuenta Chao 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 Te gasté tarde Pinchaste la goma Escuchame una cosa Básico como todos los hombres Te hubieras puesto Ram Flat Y conservabas tu trabajo Pero pinchaste y cagaste Escuchame Eh, Lola Vas a hacer carrera Que te vamos a ayudar Para que estés con Bueno, ojalá Gracias Vas a correr Nos tenés que hacer Igual Quedar hermosos en redes Sí, por favor Si querés pongo un filtro Para que salga un filtro Lo que necesite Lo que necesite Filtro vas a tener que poner varios Hasta el café vas a poner que salga bien Bueno, vino la doctora Listo, perfecto Me retiro Pero Lola, gracias por cubrir este espacio Por tu simpatía Por estar ¿Te dijo alguien que te escuchó en la radio? Sí, por supuesto ¿Qué te dijeron? No, no, yo, claro, lo comuniqué a mi madre, a mi abuela, a toda la gente diciendo ¿Pero cómo? ¿Por qué entraste? No sé qué Yo les cuento, yo entré totalmente Cuídate, te dicen Cuídate, guarda Cuento Entré con la guardia baja Y me agarraron ahí en el momento Y bueno Te sacamos de la pausa Y aparte a un conductor nunca se le dice que no Cuando te dicen bailar hay que bailar Pero nunca con la guardia baja, mamita Mirá Haceme caso Igual Cállese la boca Les faltan dos años así que yo me quedo tranquila De acá no me mueve nadie Me quedo amarrada a la silla, babi Acogite al sindicato que lo único que te falta es la radiofonía Gracias, Lola Las yeguas son todas yeguas Chao, Lola Un saludo Todas Malina puede ser Escuchame, como ven que vos le diste la veña y la invitaste a sentar Ahora todas quieren ser amigas Obvio Son más falsas Lola puede ser protagonista de una película española Yo la banco No nos vas a hacer La pinta de actriz española No nos vas a hacer pelear a las chicas Es mentira que las chicas se pelean Chicas Vieron que subimos No es mérito de los directivos Que hace un mes que están Es mérito que no hicimos nada de lo que nos dejaron los directivos A que se sepa No, porque están todos Hubo reuniones de directorios Salieron todos contentos Viste Que se pisan Que se organizen Mira Mira tu cara No inventaron Vino Falange y Falangeta Nos trajo música La tuvimos que sacar El otro no viene nunca Escuchá una cosa Bueno No, no Porque mire Hoy brindemos No Esto es mérito nuestro Infante Bueno Además en poco tiempo Duplicamos la audiencia En poco tiempo Impresionante A ver Pregunto Si son tan buenos los directores El Falange, Falangeta y compañía ¿Por qué no duplicaron todos? Claro La pregunta del millón ¿Cómo está doctora? Bien Al final lo pinché Se me bajó la goma No se nota Igual no se nota En algún momento de la vida Nada que un buen corpiño No pueda levantar Claro Tal cual Igual pará Yo quiero saber ¿Quiénes de esta mesa Saben cambiar? Yo Yo también Yo llamo a la goma Yo donde estoy Pero esta del campo Te arreglo una cosechadora Esta sabe Yo te explico No se cambia una goma Y me parece horrible No Porque te ensucia Te transpirás Lo único Para ajustar después Es todo el tema de la fuerza Viste que ahí Yo tengo la solución La gotita No me compré una pistola ¿La goma esa larga? Me compré una pistola La cinturonda Me compré una pistola Automática Que la enchufás Te saca la cosa Un cricket automático Que la saca En el contexto Tenés una gomería En la camioneta Así que te soluciono todo Pero para ajustar La próxima La llevamos a seguir Yo te voy a contar una historia Yo compré Tirepando Que es un aerosol así Que lo ponés Lo echás Se te llena la goma ¿Funciona? Sí Hasta llegar 60 kilómetros Si no es un taco Claro Hasta llegar a la gomería Y yo siempre llevo en el baúl eso No cambio goma Está buena esa Una vez en la ruta 27 Yo llegaba a casa Y había una señora Que era Uber Con la goma pinchada Tres de la mañana Sola En la ruta 27 Enfrente de casa Paré Y digo ¿Qué pasó? Venezolana Cubana No sé Ay, decí que no está Cachita Si no te hacía Chico No, no Llamaba al marido preocupada Tres de la mañana Ganándose el mango Y el tirepando Ese es caro ¿Qué hago? Y se lo di ¿Lo prestaste? Sirve para una sola inflada Una sola de la otra Se le inflé Y se fue Nunca me agradeció Pero No No, gracias Me dijo en ese momento Claro, pero vos esperás Otro agradecimiento De una flor Y cuando salí de casa A la puerta No Pero saqué el apuro Con eso Quiero decir Que es bárbaro Cúmprenlo En la gomería Es el inflador automático Es un aerosol Así como una Es más Si nos está escuchando La marca Babi también te hace La publicidad en redes Si querés Me podrían mandar Porque hay varios Hay varias marcas De eso No hay unos Que a mí una vez Me he mandado uno De regalo Que puedan mandar Porque son divinos Yo con lo que me aumentó El seguro Donde pincho Llamo Vengan y caminan A ustedes La última vez Se me murió Sí, pero el seguro Se tarda 10 días Se me murió El auto En Guarnes Y Dorrego Me quería matar La nada misma Al salir de la radio Diez y pico de la noche Y bueno, nada Llamé Primero vinieron Tres horas Cuatro horas No, llamé a casa Se vino el más grandote 1,90 mide en casa Nos quedamos un rato No venía, no venía Y... ¿Lo empujaron hasta casa? Lo dejé Ah, lo dejaste Lo dejé Lo estacioné Y me fui Una vez Sigue estando ahí No, ahí no estaría nunca No, ya está En el momento Lo dejé Porque ahí Entonces sería negocio Vos sabés que Una vez Yo tenía un MG Convertible Chiquito Blanco Y volvía De Boludeana A las 3 de la mañana Y me agarré Y me agarré esas tormentas Y bajo por Tomkinson En San Isidro No importa Una calle Y en la villa La cava Autoconvertible Sí El auto empieza a flotar Así Y no Y se paró Por supuesto Claro Y qué hago Y yo con el agua Por la cintura En el medio de la villa A 3 de la mañana No Y va acá Estoy puesto Sí Y cómo salgo Entonces Lo empujé Con un camionero Que pasó Y con la ola El camionero Claro Te iba llevando Lo puse arriba Del pastizal Y me fui a mi casa Caminando Que eran 40 cuadras Todo mojado Lleno de mierda Perros muertos Me bañé Y el otro día Lo fui a Ujesta Mirá vos Ahora empezó Que tenía merca Adentro Un autobomba Ese fue el peor momento Por ahí lo de la villa Tenían el agua Que los tapabas Ya estaba claro Yo la verdad Que fue el peor momento Con un auto Que dije acá me ponen O lo pierdo Ya lo di por perdido Digo mañana Ah no Y otra vez Yo tuve una costurera Que vivía cerca De la emboteadora Cirza De Coca-Cola En San Isidro Había un arroyo Y la mina esta Tenía la casa Al lado del arroyo Una de ellas Empieza a llover A llover A llover Y empieza a caer Agua 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 Adentro de la casa De ella Una chapa Se venció Entonces yo agarré Una madera Y la puse así Y se tope Levanté Porque se me mojaba Todo lo mío Claro Yo tenía un Ford Taunus Y hablábamos Terminábamos Secó todo Sacó todo Se salvó algo Y voy al auto Salgo Estaba la antena No Tapado por el agua El Taunus Lo vendí Ese sí que lo vendí Todo podrido Todo podrido Lo vendió mojado Lo dejé Fui a buscarlo El otro día Le abrí el capó Y había pañales Descartados Toda la basura Bueno como ahora En las últimas inundaciones También los autos Prácticamente tapados Hasta la mitad Pobre gente A la que le agarra el agua Qué desesperación El agua y el fuego Son terribles Bueno Qué tenemos Hablando de agua y fuego Hoy nos cagaron a trompadas A los piqueteros Viste el quilombo Estuviste el quilombo Estuviste el quilombo Sí claro Ah mirá No te podés perder Yo me preocupo Yo veo el nivel Del lío que hay Porque digo Cómo estará Maggie No, no Bueno Es que al principio A ver Se reunieron El Ministerio de Desarrollo Social Las distintas organizaciones sociales Donde estaban reclamando Por bueno El gobierno El ajuste Más alimentos para los comedores El reclamo A la baja De los planes sociales Los planes potenciar trabajo Los distintos planes sociales Y comenzaron a llegar 9, 10 de la mañana Ya había movimiento Una crítica Que igual se puede llegar a hacer Es que el protocolo Antipiquete Pudo haber actuado más rápido Empezaron a llegar Las distintas columnas Babi Y bueno Terminó todo De la peor manera Fueron llegando A ver A media mañana Ya prácticamente Estaban todos Pero Ya los comerciantes Te decían 8, 9 Ya veías Que venían llegando El movimiento Bueno Cuando ya Cortaron la calle No les importó nada Obviamente Se activó El protocolo Antipiquete Pero funciona bárbaro Funciona Pero se cortó Absolutamente Toda 9 de julio Y bueno Pero funcionó Porque llevaron 10 en cana Tan procesado Claro Pero digamos Tal vez si el protocolo Hubiese actuado antes No se evitaba Todo ese corte Que se hizo Que fue una locura ¿Cuánto tiempo Que tiraban Lo que encontraban Desde palos Desde piedras Si lo hacen antes Si lo hacen antes Empiezan las cámaras De televisión Para que los quieren golpear Bueno De ese lado Ya está el tema también Los comunicados Que empezaron a sacar Las organizaciones sociales De la represión De la agresión Bueno El camión hidrante También Es impresionante Ver como El camión hidrante También actúa Pero A ver No les importa Porque en un momento Yo me acerqué a uno de ellos Y les digo Venía El cordón policial Avanzando Para que Las columnas Suban a la vereda Y dejen de cortar el tránsito No les importaba Estaba todo el espacio Libre de las veredas Podían subir perfectamente Pero querían Esta provocación Enfrentarse Venían enfrentándose Perfectamente Podrían estar Reclamando arriba de la vereda Era una provocación Y bueno Obviamente Se actuó Y se puso El protocolo Antipiquete Y se terminó Desconcentrando Toda la columna De los manifestantes Pero fue un momento Muy tenso Balas de gomas Volaban palos Piedras Los insultos Bueno Si agresiones A los comercios De la zona Todo Porque eso también Fue uno de los puntos Más clave Los comercios Que intentaban Guardar las cosas Algunos que Sufieron destrozos Ni hablar Después de cómo quedó La mugre De la sociedad Actuaron rápido Igual Del gobierno Y se Y otra vez Volvieron a aparecer Las embarazadas Otra vez Se volvieron a aparecer Los chicos Las caras tapadas Los encapuchados Es que no van a desaparecer Ellos Porque no se crean Que porque le digan No se puede No pero ojo Que las últimas manifestaciones No veías tantos chicos No los veías Porque estaban muy limitados Pero ellos Cuando le largás A ver Mala comparación Son como un animal Que no tiene cura Si no muerde No muerde No muerde Un día se da vuelta Y te muerde Bueno igual aprovecharon Creo que aprovecharon el día Porque hay que pensar Que Patricia no estaba Patricia Bullrich No está acá Está en el exterior O sea fue elegida ayer La Argentina Para presidir durante dos años Una asamblea sobre seguridad Creo que eso también es clave No se imaginaban eso Y hay una especie de Interna Claro pero hay una especie De interna Entre La ciudad La ciudad Y el gobierno nacional Hay mezquindades Exacto Mezquindades Hablando La mezquindad Te di la palabra Para que entres Con lo que pasó hoy Gracias A ver gracias Por ello soy Conductor estrella De esta radio Sin dirección Me diste el paso Si Son del mismo partido De la misma fuerza Si pero Dudo Están juntos En el congreso Están juntos En la cámara De diputados Estoy hablando De Martín Menem Y de Marcela Pagano Hoy estaba citado A las 11 de la mañana Desde hace 72 horas Una reunión De la comisión De juicio político Una comisión Clave Para un gobierno Que tiene miedo Que le metan Un juicio político La oposición Para sacárselos De la comisión De la comisión Cuanto antes Así que digo Nombrar autoridades En una comisión Clave Es importante 10 y 59 Cayó Un comunicado Firmado por Martín Menem Tratando de suspender Esa reunión La reunión Se hizo igual Marcela Pagano Fue elegida Por los que allí Estaban Para presidir Esta comisión Y después Bueno Se hizo pública Una nueva convocatoria De parte Del presidente De la cámara De Martín Menem Para el 18 de abril Desconociendo Con esta convocatoria Lo que se había votado Además dicen Que se trataron De borrar rastros De que Esa audiencia Había tenido lugar Digo De hecho Había un registro Se apagaron las cámaras Había un registro Se apagaron las cámaras Que se trató de evitar Están muy molestos En principio Se llamaron a silencio La gente de Pagano Desde el gobierno Dicen que Milley Dijo Desde Estados Unidos Que Pagano No era Fruto de un acuerdo O sea Él no había bendecido Que Pagano Iba a estar al frente De la comisión De juicio político Quien quiere Karina Milley Y acá aparece La tercera En cuestión Para ese lugar Es a Venegas Lynch Yo tengo una pregunta A ver Y otra vez Las rencillas internas No estamos para internas Vamos a bucear Cada día Esto es una hipótesis A mí me gusta mucho La ciencia ficción La política ficción No está Masa Queriendo preparar la vuelta Milley No es funcional La masa Los Menem No son funcionales A masa Y acá hay un juego De prestigio Y desprestigio Adentro Para mí Entre ellos mismos Están salpicándose No nombré a otro A Sago Que es claro En todo esto Pero a mí me parece Que vuelo a masa Por todos lados Y vuelo A un posicionamiento De masa Dentro de muy poco tiempo En una campaña Y también vuelo Que el mileísmo Está impulsado Y bancado por masa Bueno Eso es claro Vos tenés muchos integrantes Que vienen de masa Entonces por ahí En forma directa O indirecta Supongamos que no es En forma directa Pero esos mismos Que hasta hace 5 minutos Eran masistas Y hoy están dentro del espacio Bueno Quizás están haciendo Su propio juego Su propio juego Que no es el juego De Milley Y se venden Con una autorización Que Karina Milley Que es como la instrumentadora La que baja A los temas concretos No termina Porque a mí Lo que no me termina De cerrar Es quién es Karina Milley Porque hace Deshace Arma Desarma Yo no compro La de la interna Entre los hermanos Milley Es imposible Eso no existe Yo creo que los hermanos Milley Algunos lo quisieron vender con eso Yo creo que los hermanos Milley Son funcionales a masa ¿Lo puedo decir eso Sin que te prohíban? Sí, obvio No sé Porque viste que Por ahí alguien se enoja ¿Qué? Con el periodismo Están Palo, palo, palo Hay que tener hipótesis ¿Qué nos pasa hoy? ¿Por qué vamos a seguir Todos las mismas? Hoy me hablaban de la casta ¿No? Quién es Cata Quién no es Cata Yo creo que la casta Son los Milley también Son todos las mismas Nombres que se van tirando De un lado para el otro Se van pasando Es una porquería Ahí te ayuda a la vida Toda la casta está de un lado Y todos los ciudadanos Que pagamos del otro Es así Nada más Sí, sí, totalmente Bueno, con relación a eso Que vos decís Hoy también se conoció Que el estudio jurídico Del ministro de Justicia Iba a defender A uno de los implicados En la causa de los seguros De Alberto Fernández Digo, es un estudio jurídico Sí, claro Defiende gente Sí, es cierto Pero el ministro sigue siendo dueño De ese estudio jurídico Entonces, vos hasta qué punto Vas a defender Como ministro de Justicia O como en tu estudio A los que están involucrados En un caso de corrupción Que hasta hace 5 minutos Estaba en el gobierno anterior Bueno ¿Son castas o no son castas? A San Ruido Es como que trabajan Por independiente Por separado Que es otro estudio Es el mismo edificio A mí me parece A mí me parece realmente Que todos los que pasan La puerta del Congreso Para dentro Son castas Y listo No, no es que hay casta buena Y casta mala Che, no vengan a jugar acá Chicos Vengan a producir algo Allá los llamados Para mí Todo lo que pasa El Congreso Para adentro La Casa Rosada Para adentro Es casta En Milet es casta La hermana es casta Masa es casta El periodismo Hay periodismo casta Hay periodismo casta Todos los periodistas Alcahuete Que están todo el día Haciendo el reportaje A Milet son castas Es más Hasta sospecho Del ensobramiento Porque ¿Qué lo lleva? ¿Por qué? A algunos periodistas Le dan nota A otros no ¿Por qué? Algunos no los quieren A otros sí ¿Por qué algunos Mueven la cola Cuando hablan de Milet? ¿Y por qué no defienden tanto? Mirá que yo lo voté Y lo defiendo Ayer le decía A un amigo mío Yo lo defiendo A mi manera O sea Defiendo lo que hay que defender De la institucionalidad Y me parece Me parece Una mierda Lo que hacen por otro lado Y lo digo Pero porque hay que Yo ya no A ver A mi edad Yo ya no estoy más Ya lo hice con Alfonsín Con los ojos cerrados De defenderlo De inmolarte O sea que Está jugando fuerte Y de entrada Digo en general Los gobiernos se pelean Con los periodistas Cuando les empieza a ir muy mal Y Javier Milet Digo tiene los números Todavía para mostrar Tiene gran Te diría que la mayoría Del periodismo Que vemos en la tele Que le da El espacio Y le da reportajes Donde No lo comprometen Demasiado Escribió En un twitter Cosas durísimas Por eso lo cruzó Fopea Después al rato Dijo El periodismo Se ha corrompido Al calor de los sobres Y la pauta Si alguien Osa Cometer Esa ¿Quién dijo eso? Milet Bueno pero si se rompió De la pauta es de él Porque yo no recibí Pauta de nadie Y vos tampoco No bueno O sea Se corrompieron Los que le hacen reportajes Todos los días El periodismo O los que tienen medios El periodismo se ha acostumbrado Dijo Milet En las últimas décadas A ser tratados Como profetas De la vanidad Única No Está mirando fuera del tarro Está jugando feo Está jugando feo Nombró O sea Le pegó A El grupo Perfil Le pegó A Romina Mangel Le pegó ¿No le pegó a Fantino? No Le pegó a Morales Solá Le pegó a No si querés escuchar a Novarecio Si si todo al aire A ver a Novarecio Solo recordarle esto El periodismo está para contar Aquellas cosas que no están bien Contar las cosas que están bien Se llama propaganda Y en ese contar lo que no está bien Siempre hay tensión Es una tensión momentánea No es una tensión esencial Ontológica Que nos va a separar De por vida Pensar distinto es Fascinante Porque cuando vos solo hablas Con los que piensan igual que vos Es altamente probable Que no se te caiga una nueva idea Cuando pensás con alguien Que tiene un disenso Si vos Genuinamente Tenés ganas de escuchar Ah pero mirá Mirá lo que está diciendo Este tipo que piensa Distinto de mí Entonces nada Yo lamento que el presidente Se enoje con el periodismo Insisto Va a tener siempre tensión Porque el periodismo Es tensión Lo otro se llama propaganda Y amable Y cariñosamente Recordarle Que los que lo adulan Que los que le dicen Que está todo bien Son con alta probabilidad Estadística Sus próximos Traidores ¿Qué tal Bavi esto? Yo creo que Vos vamos a hablar Yo tengo ganas de hablar Acá son quitados Muchos no puedo hablar Porque algunos son compañeros De esta radio Mío Y todos sabemos Quienes son Entonces No quiero dar nombres Ni personalizar Porque se ofenden conmigo Pero Tenemos que saber Como me pasó Con los Kirchner Que Que No pertenecer Tiene un precio Este precio Que estamos pagando Con mi ley Y pertenecer También tiene un precio Porque Te condena La carrera Por ejemplo El vocero Adornes Tenía una carrera Brillante en los medios Era el economista De los medios Hoy se le acabó La carrera En pos de poner la cara Por el presidente Porque tenés que No solo poner la cara Sino que salir a mentir Y a guitarrear Cuando la verdad Nadie te lo pide Y después compañeros Que todos los conocemos Que yo aprecio No quiero Yo quiero A alguna gente No a todo el mundo Compañeros que creen Que tienen la vaca atada Porque Mi ley Los recibe Todos los días Los usa Y los sienta En la silla de enfrente Y le da Extensos reportajes O les agradece El hecho De que Todos Le dieron aire Cuando nadie le daba Bueno Que siempre esta gente Que van a tener Dos caminos A corto plazo O lo traicionan O se inmolan Acuérdense Acuérdense Siempre habría que darle Algunos El premio José Gómez Fuente Que fue el periodista De Malvinas Que se inmolaba Por los milicos Y mentía en la guerra ¿No? El premio Navarro ¿No? Podríamos dar Y tantos otros El premio Salía Y cuando vos Otorgás ese premio Podés decir Este Un Este pequeño Este pequeño poemita De Wimpy Todo aquel hombre Que esté conocido Por pedante Por adulón Por farsante A todos lados De todos lados Saldrá Como rata Por tirante Estos que se creen Que porque Sobar al gobierno Sobar al poder Los convierte En periodistas estrella Y que nos hacen Quedar tan mal Estos que creen Que inmolándose Diciendo Yo no recibo sobres La gente Le va a creer Que no reciben sobres Y los demás Quedamos como ensobrados Como decía El boludo Del Wimpy Entonces yo creo Que tendrían que hacer Un acto de mea culpa Algunos Y cuando Mi ley Lo llama Para darle Una exclusiva Decirle No, no Prefiero Hacer periodismo Porque sentarse Como un papagayo Acomodarse La corbata Y empezar A preguntar Lo que el otro Va a contestar No repreguntar Y no condenar Significa Que no sos periodista Entonces no es La nota Que conseguiste Con mi ley Es el favor Por el favor Que se están haciendo El periodismo Distinto El periodismo Tiene la obligación Que aunque sea Tu viejo Que está en el poder Si lo tenés Que criticar Y si no Andate Si no Tómatela ¿Entendés? No es posible Que nosotros Tengamos Canales Que ya sabés A quien defiende A ver ¿Qué vas a ver De un canal Que todo el día Vive sacándole Los penales A mi ley? ¿Y qué vas a saber De un canal Que todo el día Le sacan los penales A Cristina? ¿Qué te informan O te desinforman? ¿Qué querés De un canal Que cuando te dicen Está condenada Salen a defenderla Como 27 fiscales Del apocalipsis Y te dicen Bueno Dicen condenada No Todavía no tiene Condena firme O tenés prueba Entonces Estamos tan lejos Del periodismo De verdad Tan lejos Del periodismo De la nata Hace 20 años No es actual Tan lejos Del periodismo De que nosotros Tenemos que investigar Ir al hueso Por qué pasa Lo que pasa Que hoy nos transformamos Nada más Que en un pasquín De difusión De las pelotudeces Que piden los políticos A los dueños De los medios Y estoy harto Y no me pasó Nunca en esta radio Quiero aclarar Porque a mí Por si no Estaríamos votados Pero a lo mejor Tiene que ver Con ver anochecer Más temprano Que me digan No, pará Pará Que se pone mucha guita No, pará Pará Que se No, pará Pará Que se también Ojo con Kicillof Ojo con Esta ¿Entendés? Estoy podrido Flaco Y sabés Que te dicen atrás Ojo que no es censura Decir lo que quieras Pero cuidamelo Porque este Eso pasa Chicos en los medios Hay que decirlo Creo que Yo estaba buscando Hace unos días Siempre en un periodismo Diferente Desde que empecé Estaba buscando La forma De no caer En lo mismo ¿Para qué vamos a criticar A mi ley? Critiquemos Al que le da de comer A mi ley ¿Para qué vamos a criticar A Cristina? Critiquemos A todos los que engordaron La mentira La falacia De Cristina ¿Entendés? Y hoy Investigar lo seguro Es cazar Adentro del zoológico ¿Qué pasó Que no lo investigaron Los cuatro años que estuvo? Si estos vivían Y existían Y hoy Es el momento De hablar de mi ley Porque hay cosas Que hacen mucho daño A la democracia Esto que pasó hoy Con Pagano Es una bolsa de gatos Donde No te están demostrando La solidez De un partido político Y realmente A mi que le den El premio El sol naciente O la nube de humo No sé En Estados Unidos Acá hay un pueblo Que espera Porque la gente No come Entonces Escuchenme bien Lo que digo Y es así Basta De hacerse Los Además Yo fui el que instaló La editorial al aire Bátanse de editorial Como a Babi Chupándole el culo Al presidente Porque yo nunca En una editorial Chupé el culo a nadie Bata de ser sobones Y de poner a Cristina Orcada Y de poner a Máximo Kirchner Arriba un burro Y los otros Poner a Milay Con cara de león Terminenla Boludos Saquen la pantalla De fondo Saquen el coso Este paler Como era el teleprompter Saquen la computadora Y saquen los 27 Columnistas que tienen Y laburen de periodistas Y dicen No renuncien Y váyanse Bueno muy bien Estamos ¿Qué tenés Lucas de la tele? A ver Enfríame un poco la mesa Tengo algo Que la verdad Que no deja de sorprenderme Y por otro lado No me sorprende Que es Claudio Morgado Lo ubican Ah sí A mí me da pena Sí Sí Bueno Pero Mira yo te voy a contar una historia Yanola y Morgado Se cansaron de hacerme mierda Sí Con Beers Era todos los días Claro Me destruyeron Sin embargo yo a Yanola lo defendía Él también TBR Sí No porque soy buen tipo Porque no me gusta cuando Sacrifican a una persona Con un tema personal en televisión No pero no es un tema personal Acá hay Estafaron 200 personas Está bien Sí pero Hay que ver la justicia que dice Mirá El otro día La hermana de Camilo Sí Decía Esa señora Decía Que me iba a traer algo De afuera Várbaras Sí Algo Chicos Pero ustedes van a comprar Algo de contrabando Pregunten Gracias Silvina Mirá Qué monstruo No Acá no 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 La torre La crema roulette Se ¿Qué me decís? No Yo te quería contar No iban a traer de IBM Que le mandaban por Estados Unidos Bueno El tema es Hay muchas Hay mucha gente que Compra cosas y vende Pero entre esas cosas Había zapatillas Ropa Puede ser de acá también Y electrodomésticos O cosas de tecnología Lo cierto Es que No es solamente ella Ponele que saquemos A los García Camilo y Bárbara Hay gente de TN que también cayó porque ella entraba por él, yo soy la hermana de yo soy la mujer de Morgado, me llamo Vanessa y tenía un Instagram donde es como que te publica este teléfono usado, bla 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 el Instagram es algo público vos podés constatar, se supone que te daba los papeles, te daba todo, pero a toda la gente que le vendía después no le llegaban las cosas, suponete que la entrega es el 15 de abril, el 15 vos me hablabas y decías, no, el 17 y cuando ya las papas calentaban tanto, llegó a decir que tenía leucemia llegó a decir, estoy con un tratamiento cáncer es típico de los estafadores, te acordás el mecánico de moto en la ruta 27 cada vez que le caga la moto a alguno y dice, no, tengo un tumor en la cabeza tengo COVID lo cierto es que hubo una de las personas, por ejemplo, gastó 2.500.000 pesos que vos pagabas primero por transferencia y la otra mitad ibas a la casa y estaba morgado por eso él no puede despegarse él estaba y contaba 1, 2, 3, 4, 5 ¿qué pasa? ¿sabés lo que hizo ahora? textual estoy yendo a internar a mi mujer ahora mismo porque él dice que ella es psicótica que tiene psicosis y él también claro, es mi querida Fabiola me hizo acordar de eso porque es claro el negocio era de los dos porque los dos estaban cuando esta persona fue a pagar una de las personas fue a pagar y una vez que se le viene todo en contra dice, no yo nada que ver no tengo ni idea esta chica está re loca o sea que tiene psicosis grave y que la fue a internar bueno le agarra la psicosis de estafar claro es una enfermedad eso como la cleptomanía claro, sí claro, pero con eso nos amparamos yo también voy me robo tu auto y después digo perdón va a ir a cleptómano yo conocí un caso así que hacía esos desastres sí, sí, sí como los mitómanos le vendía todo el marido un quilombo y ahora lo que pasa es que ponele que ella tenga ese grado de salud enfermedad que referida a la salud mental porque ahora hay que decirlo así mitómana pero él por qué cobraba él por qué estaba contando por ahí él creía que se entregaban las cosas y no sabía que no qué sé yo no lo quiero defender me caía re bien en el agujerito en la peña del morfi ¿cómo se llama? en serio en fin me encantaba no sabía que el marido tenía dos millones de dólares no, pero para el divorcio arregló cinco palos claro no sabía dónde sacó la guía hay muchas ignorancia últimamente claro con esta coherencia bueno estaba muy metida en la producción del programa claro sí y entonces no, bueno, eso que salió se tapó y la abraza primero fueron las denuncias por Instagram después en la justicia y una vez que estuvo la denuncia en la justicia él salió a hablar y para mí no aclaró nada lo único que dijo lo único que hizo fue echarle culpas a su mujer encima como medio desligándose que ya no es pareja que la está ayudando que tiene psicosis grave que disculpen yo por lo cierto es que es millo te están señalando hay que convivir con otros casos pero uno le sigue la corriente y va a estar todo bien Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Ruz Agro especialistas en seguros para los agronegocios un mensaje a ver bueno, Babi agarra el guante todos Adri agarren el guante ya lo tengo en la mano dale hola Babi equipo no quiero meter cizaña pero Johnny Viale dijo que ya lo sé ya lo sé dejan olor a feedlot en el estudio y a empanadas Carlos el camionero los escucho siempre ¿qué es el feedlot? porque yo no tengo no tengo mucha idea un área confinada destinada para el engorde del cijo de ganado en corja yo trabajé y se pasen con Viale realmente como él tiene un programa donde hay por lo menos 25 personas trabajando porque no lo sabe hacer solo y tiene la ventaja de tener un humorista que no sabe hacer Johnny comen mucho entonces dejaba un olor que había que tirar desodorante así que le cuento a mi compañero Johnny que no somos nosotros debe ser el remanente de la mañana y no empecemos a pelearnos así igual dijeron que teníamos el mejor catering también porque si no voy a hacer un aloje para el catering no para nosotros voy a contar hablando de nosotros está ahí un quefis quefis y arenques adentro de una valija ¿cómo? ¿qué? ¿babi? está ahí arenques pescado seco ¿en dónde? acá para comer decía la mujer un táper con arenques y quefis quefis crema de garbanzo pasta de garbanzo yo voy hasta nosotros nos vamos a las 10 de acá y se sacaban los moscos y los pegaban acá arriba no 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 me apoyo más no ahora sí porque limpiamos y Longobardi se saca con la virome la cera de la oreja ay no esto es terrible no anden usando viromes prestadas por las dudas se cortan las uñas tienen un alicate que se me gusta y en las uñas parecen boomerang yo no te quiero contar menos mal que hay un libro te van a venir a buscar lo de la copa menstrual de Cristina Pérez no por eso la tenemos ahí no quiero hablar de intimidades de ella no nosotros de última comemos chicos somos un éxito no nos colguemos del fracaso de ella bueno me van a venir a buscar va a generarse la guerra ahora entre programas bueno a ver vamos con te cuento ayer fue la gran noticia de que declararon la inhibición general de bienes de alberto fernández garga alberto la secretaria el marido de la secretaria una banda de mafiosos 33 personas se está comiendo babi le está haciendo caso a lo que decía johnny no porque me encanta escucharla y comer se concentra más se está comiendo algo dulce con rico olor claro no importa todo lo que hagas y hagamos mide babi así que ya está cuando hablan de nosotros es porque tal cual con la sorica de longobar y con la cera podés lustrar el piso del color bueno pará pará embargaronlos bien inhibieronlos bien lo que pasa es que alberto no tiene nada alberto es el hombre que todos le regalaron yo creo que hay que inhibir y embargarle los amigos alberto es simpático alberto es un gran garca tiene amigos bueno además de albistur pero todo lo que le prestan el marido de la secretaria está en España porque le prestan los amigos la plata le presta a los amigos acá el departamento se lo prestaba albistur entonces hay que embargarle los amigos alberto bueno ¿cuánto habrá pagado el dinero albistur por el claro bueno después de onda después de onda me lo prestaría de onda pero después de onda pones a la mujer como ministra le das le das pauta y le das determinados negocios candidata claro entonces bueno a favores van y vienen así que embargaron los bienes de 33 personas la justicia está avanzando en esta causa ya dice que se recibieron iba a decir comisiones comisiones por 2.800 millones de pesos en 4 años esto es todo lo que se pudo detectar durante la gestión de Alberto con este con este negocio viste que quien no lo hizo quien no puso con el problema escucha con lo que donde está la plata 2.800 millones son males los del ministerio de la mujer ¿cuánto te da? 120.000 millones por eso la argentina está destruida pero no te quepa duda seguro me imagino me imagino que ahí está el problema para que te termino algo que a vos te va a gustar te traje específicamente lo que es la auditoría que hizo el gobierno en la ANMAC viste lo de las armas bueno un desastre ya venía un desastre de Gambaro la época de Macri Gambaro Macri ya anterior igual después la destrozó Gambaro no la nata con doble T de Cristina de Cristina después la destrozó Gambaro después siguió el directo en Alberto bueno incumplimiento en cuanto a usuarios inhabilitados que mantienen en su poder armas hay tipos que están inhabilitados para tener armas en su poder y las siguen teniendo porque nadie se las reclama no pasa nada armas a su vez que están dentro de la agencia dentro del ANMAC que tienen que destruirse nunca se destruyen en el medio desaparecen aparecen en otro lado vuelven al circuito las venden la única que estudiaba la abuelita esa lo único que sabés lo que hacían con la abuelita ahora que le compraba las armas a la comisaría se la comían y se la revendían la compraban a 120 iba un chorro y se daba a 200 la vieja la agarraba y la llevaba a 120 escúchame la fundieron a la abuelita escuchá lo del ANMAC le pido al gobierno que sea más sencillo que sea un trámite expeditivo por internet y que vos puedas tener patentado tu pistola tu arma porque tiene que ser tan engorroso exactamente bueno demoras en el trámite del procedimiento de sanciones o sea no solamente es engorroso el que te otorguen la licencia sino que después ya sea que te inhabiliten que te pongan una sanción no pasa nada o sea están todos con la tenencia vencida no pasa nada después el otro lugar la caja de jubilaciones y retiros de la policía federal o sea vos donde vayas donde mires hay mugre hay mugre o sea acá tendría que hacerse pero no una denuncia 200 denuncias que la justicia tampoco investiga la base de afiliados y aportes también está o sea no se sabe si investiguen Gambaro el negocio que hizo con Moyano para las tenencias si te acordás si claro al negocio que hizo y Gambaro la sostuvieron hasta casi al final era amiga puesta a presión por de Narváez claro ahí va lindas piernas de Gambaro vamos salvaje siendo Mar del Plata hace un año y medio un paré en un lugar a comer en contra de la ruta siendo Mar del Plata la mano de enfrente estaba adentro comiendo y le decían los que estaban conmigo este lugar lo conozco y era era el bar donde mata al tipo en relato salvaje la chica violada ah sí con Rita Cortés sí Rita Cortés se lo me acuerdo hay un par de actores y le decían el morocho una de las historias pero acá se firmó algo sí en relato salvaje acá mierda acá está mirá vos ahí ahí pero mirá era como un déjà vu que me dio y no te pasa a veces vamos a empezar en medios esotéricos no te pasa como que te parece que situaciones ya las viviste o que en tus lugares ya estuviste el déjà vu claro pero que no estuviste en realidad es de tu vida pasada no, no, no callá pero hay mucha gente que cree de eso no, no a mí no cuidado no, pero es muy real la sensación no, a mí no me pasa nada nunca sentiste eso no un déjà vu sí sí, cada vez que vuelvo a mi casa a vos te conozco ya te conozco son los cholofonos pero escuchame una cosa yo nunca tuve un déjà vu la verdad que no te perdés de una gran experiencia igual que viste que hay gente que dice esta persona la tengo vista claro, tal cual bueno, yo cuando la tengo vista no duermo hasta que no me acuerdo de dónde pero seguro que si te tengo visto te tengo visto pero voy buscando todos los días de mi vida como una no babi, no crees en todo esto de vidas pasadas no existen todos reencarnan de un guerrero muerto en combate nadie reencarna de un piojoso todo cagado que se murió al costado de la ruta porque no pisó un camello todo viene un guerrero la otra Cleopatra la gorda guillera una mea mea la gorda liri pesaba 250 kilos ¿no? y ahí estaban todos los esotéricos y me dice yo soy la reencarnación de una guerrera de no sé dónde y te di una foto de un dibujo de una guerrera una diosa con una espada una mujer maravilla ¿cuánta guerrera era? no y te comiste a la desmacho te comiste te comiste un batallón qué malvado la hora 20 rotativa del aire la voz de Carlos Casal poneme el otro llamado anterior a la señora el arenque también se come seco señora vamos al Mavi, no sé te enteraste que el otro día pusieron un impuesto nuevo en algunos municipios parece que la orden vino de provincia a los envases de plástico a los tetrabrick a los pañueles descartables a los aerosoles y al combustible esto pasó en el Miente Brown lo que yo te estoy contando ya no saben más no, no saben más pero cualquiera en cada partido hace lo que quiere sí, claro el ajuste hace que no bajen guita para las provincias las provincias entonces al revés es cada uno inventa pero una cosa son cosas poderentes tenés que pagar en la oficina en capital y tenés tu casa en provincia pagá en provincia pagá en capital en el impuesto que se ocurra cada uno nos están cagando chicos a todos los argentinos nos están cagando la palabra es esa están intentando sacar donde pueden yo yendo Areco también ahí están parando y por qué no dejan de robar en cambio de sacar donde pueden escuchá claro estamos hablando de las mentirosas de las cartas que una amiga mía me dice mentiros te van a hacer perder la vida porque llama la boluda que te dice ay no me tirás el tarot y después te llama y te dice no te quiero joder pero una amiga está desesperada se lo puede tirar de ella y entonces te hace una cadena de boludas de 500 mil boludas que te llaman todos los días y me tiré un pedo no me la tiraría porque hay gente que estudia que estudia los astros que sabe que te hace la carta natal pero mentira todo mentira ahí yo entro un poco lo de las cartas todo lo más me parece un juego igual que leer el horóscopo en el diario además que lo que se tiene es una carta trucha esa que te sale te la dan vuelta y te dice fidelidad es el horóscopo es una payasada vos nunca escribiste horóscopo en un diario a los que entrábamos en un diario nos daban o de aulas con todas las cosas de los paros de las provincias no sé qué o el horóscopo yo lo agarré y poné lo que quiera con carta de lectores en radio 10 yo leía era numerólogo y llamaba a la vieja la vieja se engancha con mi cosa entonces yo decía ¿dónde vivís? en las eras 1825 8 y una 9 10 11 16 ¿y qué edad tenés 82? 16 18 más 80 98 tu número es y así iba lleno ¿no? entonces decía bueno espera a ver bueno concentrate ángel por favor no vale quedate tranquila tenemos 900 son 900 son 900 y 2 4 50 recalculando sí así terminó ¿qué número te dio? ¿qué me dio? muerte y del susto caía ahí cuando en las cartas te aparece la muerte y vos te querés matar y te dicen no es la muerte y te dicen no muerte es cambio claro claro explícamela esa es la huesuda qué cambio qué bueno es cambio no está mintiendo deja de estar viva bueno pero no hay que creer en eso chicos menos cuando es pérdida de tiempo que pasa que por un rato la que tira el tarot pasa mucho en las boludas ¿viste? las que están al pedo que no laburan la que tira el tarot se siente importante entonces hola te llama Lili amiga de Susi ah sí esperame un soñito acá te lo tiro ¿viste? y al resto tiene la ilusión de saber algo del futuro que es lo que nos da miedo a todos claro que para adelante eso no lo sabe nadie o la borra del café o la mano que tenía en la mano ahí está yo leo los pliegues de la ingle claro y el coxis y siempre dice lo mismo ¿se acuerdan el que leía el escroto? no tenés que ser un día en la mesa de Andrea que era Andrea Frigero en ese programa una parodia de Tinelli había uno que le hacía palomancia que era leer la paloma del calzoncillo ay me gusta el término palomancia ahí está mire tenemos un profesor ¿cómo? dice que te escanean el clítoris ese del ojo que es como una huella de atilar no es el clítoris hay que ver dónde tiene el iris esta señora claro es mutante son mutantes nos escuchan mutantes bueno pero hay audiencia no es corta no es corta y son los que están pagando el karma del infierno de Pizarro Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Ruz Agro especialistas en seguros para los agronegocios ¿Emprendedor qué es? una flor una flor verde una flor en el ojal y lo que sale por abajo es como una especie de aguja larga con una tapita sí pero demasiada cosa ¿no? en televisión es el emporio del mal vestido sí totalmente igual que eso que andan con la llave todo pasa que a veces te visten las vestuaristas del canal me parece que tiene así como su fachita pero mira tiene pañuelo moño y corbata mucha cosa hay algo hay un coso en moda además no pega no pega el verde el verde con la corbata como cuando nosotras viste te dicen si tenés un collar cargado no con aros tanto ¿entendés? vos hoy estás clásica y te clavaste dos argollas clásica y moderna te clavaste dos argollas le dije te clavaste dos argollas que levanta y lo levantamos clásica y moderna está muy bien ¿quieren que les cuente un cacho de historia? sí bueno hace 30 años señoras y señores estábamos votando a los convencionales constituyentes que hicieron la constitución del 94 esto por un lado una constitución que iban a caballo todos yo no había nacido digo más allá de la constitución que supieron conseguir que nos dejó a ver la jefatura de gabinete el tercer senador el defensor del pueblo que nunca existió nunca existió el consejo de la magistratura digo es como si no existiera también más allá de esto a mí me parece interesante en términos de que fue cuna de casta ¿no? porque los que estaban ahí son los que gobernaron la Argentina en los últimos 30 años ¿por la castitución en la mano? pasas el peine bueno la señora Cristina Kirchner y Néstor Kirchner no existían antes de la convención constituyente yo la cubrí estuve tres meses viviendo en Santa Fe y los vimos a todos por primera vez ¿sola? con los colegas con todos estos ¿no fue tu marido? no estaba recién casada y me rajé me mandaron a Santa Fe me rajé dijiste dale Elisa Carrió no existía antes de la convención constituyente y apareció ahí porque su papá era amigo de Alfonsín y la pusieron en una lista porque los radicales de Chaco no se bancaban a León y apareció Elisa Carrió que era una joven abogada y académica en todos lados después tenés integrantes de la corte Maqueda por ejemplo estaba ahí estaba Dualde Graciela Fernández Mejide Antonio Juan Pablo Cafiero Infran ya estaba estaba Alfredo Bravo estaba Also Garay Jorge Lloma Eduardo Menem que la presidía nombres que Alfredo Bravo hay que pararse Mano Bravo un prócer César Jaroslaski hacían política de otro nivel y desde entonces es el famoso pacto de olivos que es verdad a Menem le vino como anillo al dedo para su reelección Alfonsín para garantizarle al radicalismo un lugar opositor y por mucho tiempo se repartieron la Argentina en los 30 años unos u otros el bipartidismo fue total hasta ayer no más pero bueno se sentaban a negociar algo que hoy parece como más que difícil si no pregúntenle al ministro del interior nada me parecía interesante poder volver a traer estos datos anécdotas miles el pacto de activos se terminó haciendo y firmando que es la previa es lo que habilita esta constituyente en la casa de Dante Caputo que no estaba la mujer le dio la llave yo no conocía Caputo un grande Dante vivía en frente de la Quinta claro bueno por eso fueron ahí porque tenían que hacer un encuentro bastante top secret y entonces dijeron bueno que hacemos y Alfonsín le escribió una notita de puño letra a Anita la mujer de Caputo y le decía nos podés prestar la casa y nos organizamos y ahí firmaron en la cocina más o menos se pusieron de acuerdo tenían la casa para ellos Caputo no estaba la mujer no estaba pero si estaban Menem Alfonsín el Cotino Siglia estaba Jesús Rodríguez creo estaba Río Nuevo gente que después desapareció porque antes los que estaban en la segunda línea los operadores los monjes negros actuaban y después desaparecían y con otros como son testaferros nunca aparecen demasiado porque la política es como el ejército tiene diferencias en línea siempre la infantería muere primero todos estos payasos que salen a hablar ni bien llega un gobierno después se van diluyendo con el tiempo y te acordás de Diana Conti más allá de su enfermedad todos los fanáticos se van diluyendo y va quedando el núcleo duro que son los profesionales igual algunos llegan y se quedan y tratan justamente de que sus líderes no se vayan porque si no se quedan sin laburo o sea están todos están los Alberto Cohen que aceptan que su tiempo ya está y se corren y saben de política más que bueno si algo tuvo Mene maravilloso fueron los ministros de Mene un bauxá un joa un lujo nunca hubo un gobierno con un lujo así de ministro y vos me tocó elaborar escribir cosas que no le gustaban y al día siguiente te recibían otra vez te abrían la puerta eso olvidate era un canto te cargaban por ahí te decían ya me mataste pero entendían cual era el juego entendían como es el juego si si además uno se manejaba con mucho respeto de los dos lados si bien yo creo que nunca le pegaron a nadie ni nadie soportaría lo que soportó Mene lo mataron lo boludearon lo jodieron pero él se les cagó de risa siempre y quedaron yo no me llevo mal con nadie por favor pero realmente era un capo un capo yo lo amé no lo voté nunca fíjate pero como amigo lo quise mucho fuimos muy muy íntimos ¿qué no te gustaba para no votarlo? porque de entrada yo soy alfonsinista y de entrada el tema del champagne y las putas y toda esta historia me jodía la farandulización del poder en los hijos porque si bien hoy los hijos su lemita es muy amiga mía pero en ese momento estábamos peleados porque el privilegio de los hijos las carreras de rally el nene con el helicóptero ¿pero todo eso con qué plata se hacía? no todo es como se contaba por ejemplo había alguno que iba al cielo y le decía a Ramón Hernández tráeme esa mina pero está con el novio y a mí qué carajo me da igual había mucha fanfarronería fue una época de mierda por eso con la serie de Cúpula se me vino esa imagen me parecía una época de mierda yo me acuerdo que fui a los creo que eran los 50 años de Maradona ¿no? ¿a qué edad murió Maradona? ¿60? 60 entonces fue a los 40 que lo llevé a Carlin Calvo que estaba ya en mi pléjico y estaba Pablo Echari estaba había no sé mil personas ahí en Costanera en un momento se me ocurrió ir al baño y pensé que me había metido en la panadería todo blanca las paredes blancas merca pero todo empolvándose como loco ¿viste? y era un era una cosa desopilante nunca vi encima las historias de Facilavalle claro aquí rancho corrupción hay pero digo la impresión a la distancia es que era otra escala la corrupción era otra escala había relaciones carnales pero era demasiado evidente nadie las negaba tampoco era lo fundamental pero era otra cosa si es verdad ahora ahora porque además Menem no te castigaba ahora estos te castigan se hacen los decentes y son corruptos y lo otro era corrupto y se hacía el corrupto si si no mostraba otra imagen no era doble cara esto por ejemplo te muestra que son patriotas que son salientes peor que Menem por eso digo a mi como me ponían el gobierno de Menem como el peor gobierno del argentino tan loco fue el mejor gobierno de la historia argentina el tiempo lo va a decir y esto que vos decís mira acá nos hacen llegar también viste que supuestamente no hay más pauta oficial por un año o sea cortaron lo que es el tema de la pauta oficial supuestamente no hay más plata no hay más plata y también Telam supuestamente cerró también Juan Telam ya no reparten más pagas y perfil está al borde está al borde hay muchos medios que están mal porque no hay pauta necesitando mucho de la pauta si mismo te metes en la aplicación por ejemplo de diarios de Telam y te aparece página de construcción página de construcción exacto bueno esta limitación a la pauta no incluye lo que es la pauta en web que es una de las grandes que se decía letras chicas exacto bueno acá nos llega una orden de una pauta una orden de publicidad web por parte del gobierno del actual gobierno con fecha de emisión del 10 de abril hasta el 26 de mayo de este año para la página web de C5N por 1.800.000 pesos por un mes y pico una que aparece ¿no? pero no se ha cortado eso parece que para algunos no y en algunos sitios tampoco por ahí la emiten pero no se las termina pagando digo si no no se entiende y pero emitirla la tenés que pagar por ahí es deuda no será deuda pendiente no 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 por eso es día de emisión son los días que tiene que aparecer la pauta es del 2000 abril a mayo del 2024 vamos a investigar vamos a hacer un pedido de informes con relación a esto igual yo creo que la pauta no se corta bueno pero a ver ahí está se va por atrás pero ahí está el tema si vos decís que cortás algo y después lo estás dando como de esta manera estás mintiendo a la gente mira Silvina conocemos bien también la pauta no la podés cortar porque se te cae el gobierno exacto así de cortar exacto entonces viste algo va a tener que hacer pero perdón acá estamos aclaralo es una punto com claro exactamente se supone que la pauta es para radio diarios y televisión y punto com y punto com también está incluida ahora me parece que hay otra cosa que tenemos que aclarar pauta no es en sobre no es sinónimo no 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 la pauta es un pauta oficial porque a veces lo juegan desde el gobierno no por eso es el pauta oficial cuando no es oficial es por atrás pero hay es la propiedad para que te vacunes exacto y sin manejo lo que pagan los municipios a los medios exacto pero acá está el tema porque digo si vos le cortaste a todos le tenés que cortar a todos por igual y si vos le estás dando le tenés que dar a todos a todos igual eso es lo que pasó en el gobierno de Cristina en una época el gobierno de Cristina que hay una causa iniciada por Clarina hay una causa iniciada por la nación hay una causa iniciada por perfil que está en la corte porque Cristina de golpe decidió en su gobierno cortar la pauta a estos medios y terminar dársela a sus amigos bueno eso se determinó que era arbitrario entonces si vos la cortás se la cortás a todos y de todas maneras si se la das se la tenés que dar a todos no es sobre es dar publicidad en horarios determinados sobre temas que al gobierno le interesa que la gente conozca a través de los medios de comunicación desde el turismo hasta una campaña de vacunación ahora que sea o sea que esa pauta se haya distribuido políticamente es otra cosa posiblemente en tiempos del kirchnerismo se lo daban más a C5N que a Canal 13 claro hay periodistas que han tenido medios propios no y además hay un tema que vos puedas ver ahora que si de golpe no hay pauta para nadie le estás dando a un medio que no es afín bueno quizás es una forma de que sean más amigos no ¿qué tenemos? les cuento Babi que anoche se estrenó una o sea arrancó la nueva temporada hace unos días de la ley y el orden esta serie estadounidense y se estrenó el tercer capítulo dirigido por Campanella la verdad que el capítulo se llama debe ser deber de informar el 19 de marzo el cuarto capítulo el cuarto que hace hizo en 2006 en 2020 ahora y hay alguno que seguramente lo miran está bueno se va a ver por si por Universal TV el 19 de marzo se va a estrenar la temporada número 25 chicos 25 temporadas de una serie pero viste como son van cambiando director van cambiando escritores van cambiando todo es que así debería ser porque es como que vas teniendo miradas nuevas de nuevos directores que por ejemplo Campanella cada capítulo que vos ves tiene su sello pero no tiene el sello de los anteriores la verdad que está muy bueno bueno él ya hizo por supuesto Live Stories en Estados Unidos hablo de CBAs Ed The Guardian la ley y el orden en el 2006 y el 2020 que ahora que vos decís me parece que en el 2020 hizo dos capítulos dos capítulos por eso entonces sería el cuarto yo estuve con él hace ¿cuánto hace? un año y medio dos y se iba a grabar un capítulo que salió en el 23 yo tenía que en el 2006 hizo uno y en el 2020 otro ahora estamos en 24 no, no hay dos capítulos juntos puede ser puede ser lo cierto es que bueno el horario es Faller 21 horas y fue el cuarto episodio de esta temporada número 25 para vos sabés que 24 años la mujer que labura ahí creo que gana como un palo por capítulo un palo verde imaginate imaginate la guita que gana tal cual bueno como Friends por ejemplo esas series que fueron que se transforman ya en un ícono en un culto que la gente la mira bueno antes la mirabas a cierta hora ahora la ves por plataformas y listo pero que se generan el fanatismo las camisetas bla 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 eso es muy difícil de lograr acá en Argentina a ver si se ha logrado algo con por ejemplo casados con hijos que después terminan en el teatro no pero que que lo siguen poniendo el zorro el zorro es una serie de afuera pero quiero decir que vos lo ponés un domingo cualquier telefe cuando tiene un hueco pone casados con hijos son los Simpsons y siguen midiendo como el 13 pone el zorro y sigue midiendo son efectivos porque son capítulos que empiezan y terminan no necesitas continuidad y hay gente que no tiene ganas de ver una serie que tenga continuidad ¿qué crees? no, información de último momento que por ahí para mucha gente es importante el paro de colectivos estábamos esperando a ver qué decir y a la UTA confirmó que va a haber retención de tareas desde la medianoche en el AMBA no se pusieron de acuerdo y no se pusieron de acuerdo porque les están debiendo plata y habían dicho bueno si mañana nos pagan pero algunos dicen nosotros ya arrancamos a partir de la hora claro, si van a presentar en los puestos de trabajo pero iban a esperar a ver qué pasaba pero bueno las empresas justamente no va a ir a un momento mañana con eso sí, mañana sí todos los días están buscando un caos de alguna manera ¿no? ahora está todo mal bueno, mismo recién me acaban de mandar de los movimientos sociales Bavi que justamente por todo lo que pasó hoy se van a juntar a las tres y media de la tarde 15.30 la concentración en Ronda de Madres de Plaza de Mayo para repudiar repudiar la represión a la movilización contra el hambre ¿por qué no se dejan de romper las pelotas? van a exigir la libertad a los detenidos así que también va a haber ¿por qué no se dejan de romper las bolas a las Madres de Plaza de Mayo? que ya se les terminó el cuarto de obra ¿hasta cuándo van a romper las pelotas? porque una cosa son los desaparecidos yo estoy a favor de toda esa lucha pero ahora tienen que salir a vender la marca en contra de los piquetes en contra dejate de joder ¿por qué no salieron la madre de Plaza de Mayo los cuatro años de Alberto Fernández? ¿qué pasó? ¿estaban planchando los pañuelitos? estaban encontrando un poco está bien pero ya si están todo lo que es la izquierda a ver está vuelta loca revolucionada hablando de represión de detenidos acá es simplemente porque se le van cerrando no hay guita no hay guita para los subsidios no hay subsidios no hay gente para marcha no hay gente para marcha se pierde la fuerza dicen que fueron a pedir por comida y fueron recibidos con bala ellos no quieren comida no quieren comida por eso es como exactamente a ver decir que vas a pedir comida y tener la imagen de arrojando una piedra y no es tan cool un encapuchado ¿entendés? con palos y tirando una piedra claramente madres con los chiquitos ahí realmente lo que pasó hoy fue muy fuerte también ellos lo que buscan es en los subsidios pero además te juro los chiquitos que había ahí saben a qué van porque saben que van a provocar es muy duro hablar así porque el que tiene hambre tiene hambre en serio claro pero eso tiene que ver con los políticos no nosotros y el reclamo es válido insistimos en esto no es que uno es un gorilo un facho y no tiene empatía y no piensan los demás bueno además pero no en este caso pero digo el mismo el gobierno se los dice ustedes pueden reclamar pueden manifestar pero no cortando la calle y en un momento cuando ellos estaban te hablan bien tranquila no te estoy hablando tranquila babi cuando te hablo tranquila yo soy expresiva babi no expreses me rompen las pelotas además no ven acá no pero expresa porque yo pierde validez el relato pero y bueno te lo estoy contando así babi me hacés acordar a las de la tele que cuando ven a alguien que tiene un problema lloran en cámara bueno qué te pasó conté y le chupo un huevo contá normal y si te estoy contando normal babi no pero sabemos que la mirá yo te lo hago te lo hago a ver a ver a ver a ver sabemos que el reclamo es legítimo babi pero también hay que ver horrible antiguo feo es el sello de magui no bueno un sello que se mete en el culo que hable bien pierde validez el relato yo se lo meto bueno te estoy hablando como me sale babi no sé bueno cambia tranqui y esto es más tranquila que babi estás echada viene Lola Lola vení Lola arranca el piquete nada yo te adoro pero hacerme caso queda muy antiguo es en blanco y negro pero nunca bueno no sé como me salió recién hablás en blanco y negro nunca te hablo en blanco y negro hasta que no te crezca el diente vamos a tener este problema claro hasta que no me crezca el diente va a ver mirá que yo me solidarizo con la otra pero vos no tenés que solidarizarte con nadie yo me solidarico la primera que va a arrancar son vos callate la boca no me callo nada no te hagas la sindicalista porque te voy a echar a la mierda no me callo nada mirá la gente acá a ver que dice la gente que se ríe jajajaja no en serio Oscar de la boca dice me hacen cag de la risa cag que gangoso jajajaja 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 mirá hace un ratito también me mandó un oyente dice por favor dijela a Babi que es muy escuchado el programa y que la verdad este año Babi lo encaró con otro perfil más humor temas de interés general la verdad es muy bueno pero si yo estaba en medio solo tenía la pobre Carbonell y la locutora que era esto como como que estaba solo y estaba solo y a Gazulla que era un baldazo de mierda que traía anda investiga y que traía uno quilombo que después me llamaban a mi te voy a matar hijo de puta no la simpaticación es de Gazulla es un grande Gazulla igual si es un grande te perseguían claro vos sabés por qué lo traje de Gazulla yo no por qué no es mi estilo pero lo adoro porque lo habían prohibido de todos lados si lo prohibieron de todos lados lo habían sacado de todos lados si el gobierno de Cristina durante muchos años yo lo traje yo y lo tuve conmigo y ahora está full con la causa de los guardapolvos está muy bien si bueno vos lo subiste al estrellato después no viste no lo cuidé porque desaparecía la orden era si se acabó de Gazulla bueno en general Rodríguez nos cuenta por acá oyente dice Adriana hermoso el programa Dabi dice que en general Rodríguez se prohibió a todos los comerciantes dar bolsas de nylon a los que compramos esto hace un par de semanas no existía pero acá hace rato pero hace bien hace rato al oyente le digo acá tenés que comprar en la reciclada si querés ahora qué paipedoro que cobran la bolsa por qué en general Rodríguez todavía no había pasado los chinos los chinos que no se cansan de tomarnos de boludo porque hay muchas cosas que no pagan impuestos si abri la bolsa tenés que pagar y si querés comprar si fuera una Lube Buitón además caray si te la cobran tal cual se te rompe la manijita en la esquina es una mierda nos toman de boludo con esa cara los chinos eh boludo pagar a prata hoy pasé por el supermercado a la mañana y estábamos ya para pagar y mi marido me dice cuánto crees que gastamos no sé tipo una apuesta divertido el juego 40 nunca se mató de risa se mató de risa porque llevábamos un changuito chiquito pero nunca va a ser super él va más que yo era el doble Babi argentinos a los botes ay Dios decíselo también a ella Babi está tirando está rompiendo todo está tirando todo dale dale a los botes Babi no me digas no te importan no no voy más a la pileta no porque sale primero que sale muy caro el que va es mi nene yo voy a otro lugar auspiciado por la emisora yo también y Magui también que donde no te echan donde qué donde no te echan claro para los insanos ahí a ese sector que la emisora que auspiciar a quién no tiene un convenio con Sport Club para que vayan ustedes vos nos engordás y nosotras vamos ahí ¿entendés? ¿para qué las preparan? para que estemos potras para que podamos correr en la calle seguir a te acabas de decir que previene la depresión la actividad física no yo yo enganché uno ahí también a cuatro cuadras de casa que tiene una pileta enorme así que arranqué esta semana ¿lo vas a de Paraguay? sí ay yo quiero ir a ese no ay ay se van a las dos con la gorra esa de goma todo de Sagitario ¿cuál es? haciéndose la revisación médica de los hongos de los pies vamos a nadar juntas dale van a aparecer las orcas ¿a dónde es? Paraguay y oriburo es una de esas porque había uno en el teatro de la comedia después te sacamos una pileta bueno pero ese es de la otra cadena contraria empieza con M para que sacamos una foto con el gorrito yo ya tengo ya tengo la foto del gorrito encima fui y claro cuando miro estaban todos con la antiparra hay un médico que se hace el que a mí de pileta yo tengo la semana que viene el acto médico ¿la podés llevar a la mujer? no sé no, no, no ella se refiere al acto físico porque cuando vos empezás a hacer una actividad física la empresa el club necesita un electro necesita que vos le lleves un acto físico firmado por un médico pero además incluye un electro análisis de sangre radiografía resistencia pero te hacen ahí yo la conozco a la mujer si querés te lo hacen ahí y si no vos con tu propio médico vas con el sí, con el acto médico ah, en serio sí pero ahí lo tenés que pagar sí sí, a mí ya está ya corté estoy al aire viste acto médico tienen que hacer pero no psicológico es solamente físico mirá mirás a las chicas por eso vamos a ir te vamos a mandar fotos hoy me compré la antiparra hoy me compré la antiparra porque claro ¿tienes malla entera? no, tiene que ser entera no te permiten no, de natación a no excitar al compañero pero no queda mal imagínate una triangulita y voy nadando cron no, no, no ahora yo no sé nadar vos sí, sí pero no importa el profesor yo quería aprender sí, yo quería aprender a nadar ah, pero no sabés nada, nada no, no sé nada, nada ¿sabés que te enseñan a estar así con el culo afuera? claro, vos estás con la tablita con la tablita con la tablita hay profesor para iniciar sí, sí me da ternura hay uno que estaba sí ¿está tapotable? bueno y porque están en estado físico obvio claro no, pero fuera de chiste las antiparras porque yo no lo tenía todos Magui, la dos sin antiparra salió con los ojos irritados pobrecita dije, me la banco me la banco nadábamos con Guillermo con Franchila mirá nadábamos para la asociación nadadores argentinos mirá asociación nadadores argentinos no se imagina qué pepino además lo que lo que está bueno de nadar es que te metés por ejemplo cuando fui a hacer máquina y cinta que yo está igual está el teléfono vas escuchando la radio me rojo una mierda ahora, ¿sabés que? si hubo un club club social becar que es el club del barrio a nadar y el otro día me mandó una foto mi nieto Lolo ¿qué fue? no, va en la colonia de vacaciones en la misma pileta y estaba paradito en el mismo lugar que las paradas ¡ay, qué lindo! lo tengo ocho años quiero esa foto quiero esa doble foto hay que armarlo hay que armarlo no, no, mía no hay qué decías vos recién decías algo no, que es fundamental la antiparra porque llegué estaban todos con las antiparras no, de la música te cuento mi amor te cuento que hay ahora yo cuando fui ahora no no estoy yendo pero cuando iba había un pibe tan top pero tan top que se ponía unos auriculares acuáticos y yo de pedo que había comprado el antiparra y una malla toda estirada con el elástico todo estirado y una toalla que la tuve que surcir no sabía que había un picante y el pibe hizo plak, plak, plak y dijo no se va a tirar no se va a tirar el señor se olvidó y se tiró no, no será para el top con luz prendida y escuchaba música me da mucha fiaca el post salir de la pileta y secarte el pelo y todo y con las viejas todas entetas en el vestuario no, claro mira, por ahí te haces tijereta con alta hay una nueva crónica canal nuevo crónica no, pero es verdad puede estar el HD y el CD el HD es el mismo si, es el mismo la nueva programación si querés lo buscamos hay una nueva programación llamame Cochimarro que salga al aire está por ejemplo Mariana Contartesi que la compañera de América pasó a estar en crónica no sé que otros cambios hubo tiene la nueva programación de los programas horarios pero no es el que hay ahora si si, es esta pero estarás viendo la venta que habían hecho empezó en abril, Babi claro por eso estamos en abril salgo tan poco yo no puedo salir de Netflix Babi, este país no cambia más mañana no puedo tomarme el colectivo porque se les ocurrió hacer un paro de Carlos de Ballester paros para evitar el paro el gobierno se citó y se encontró hoy con la CGT la CGT en casa de gobierno hermoso verlo a Moyano esa fue la frutillita del postre porque no lo esperaban Hugo Moyano y cayó les cayó el Moyano les cayó ahí todo por la amenaza del primero de mayo y la posibilidad de paro todo porque hay tensión por la reforma viste los autos que salían no había ningún Pia 600 no, los autos que había eran tremendos qué bárbaro bueno vamos a ver en qué termina esto estaban todos los de la casta digo Daira, Cunha, Martínez, Lingeri bueno insisto Hugo Moyano no están todos preocupados por mi futuro estoy hablando con Eduardo Feiman le mandamos un beso en las manos un beso Feiman y después bueno nada están los de camioneros también anda muy bien Feiman qué corbatas tiene Feiman en la tele qué traje, corbatas no, se nota que ahí hay qué porte hay sacomedida ahí está la italiana a los de al lado le acercan un focoro se enoja se enoja mucho con la producción churro al aire no, mentira el charuto al aire es el más dulce garete no, mentira bueno, muy bien ¿qué tenemos chicos? ¿quién habla? bueno, voy a hablar yo se le complica la situación a Marcelo Coraza ya el ganador del primer gran hermano de 2001 pasaron ya 10 meses de la segunda detención y el fiscal el fiscal, perdón Carlos Rívolo y la cotitular de la procuraduría de trata de explotación de personas Alejandra Magnano pidió que su causa sea elevada a juicio oral y obvio ya es hora bueno investigado por asociación ilícita trata de personas con fines de explotación sexual abuso sexual tenencia de imágenes de menores bueno hay una lista enorme de cargos este junto a Ignacio Mermet Fernando Charpenet y Leandro ¿sabés que Charpenet? es el apellido de mi abuela Charpenet sí bueno en diciembre de 2023 él había sido procesado ahora la fiscalía considera que eran parte ya digamos con todas las pruebas que recabaron de una organización criminal que reclutaba varones la mayoría menores de edad que ahí es donde está el problema este bueno y ahora el juez Ariel Lijo va a tomar la determinación de elevar o no a juicio oral ahora la pregunta hay muchas pruebas la pregunta es pregunto ¿terminó la la cadena de pedofilia? ahí voy justo iba eso porque sigue la investigación pero porque sigue porque aparecieron nuevas víctimas nuevos testimonios y no se descarta que haya más responsables o sea al seguir tirando del hilo y siempre y en algún momento no se dicen ciertos nombres porque son de mucho poder que son los que te prometen que te van a sacar que los banques que los banques que los banques ¿la causa independiente tiene que ver con esto o no? no la que tiene que ver es la causa Lucas Benvenuto porque uno de los implicados fue uno de los que tuvo preso cautivo a Lucas Benvenuto el librero el librero era tenía que ver con se encontró un nexo y con el otro sin dar nombres el otro que era de Telefei que lo tuvieron en medio no quedó nada quedó nada pusieron plata ahí no pero ¿qué pasó? no hubo denuncia Bavi fue un tipo que con una capucha de lana tejida en pasamontañas fue a crónica del programa de Moranzón y estaba él decilo 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 y cuando lo dijo no se agarraron toda la cabeza y la pregunta de Moranzón la pregunta es ¿y hubo una pena por eso? ¿o se puede ensuciar a cualquiera? parece que se puede ensuciar a cualquiera porque no prosperó y lo que pasa es que Marley no hizo voy a nombrarlo Marley no hizo ninguna denuncia dejó todo como está pero le hicieron mierda sí por supuesto que sí de hecho es más te cuento hoy por hoy la promo de Abril en Telefei es Susana del Moro Marley y Marley hace 22 años que está en el canal y antes hasta hace 5 minutos era Susana Marley y de ahí en adelante todo el mundo es más el Martín Fierro es un evento que conducía siempre Marley algunas veces con Mirta otras veces solo una vez con Susana no se va a castigar la difamación ahí está el tema ahí está el tema porque en el caso de esta persona que salió a denunciar en Crónica apareció una denuncia que a mí me mandaron el papel la imprimí es vergonzosa una comisaría de esto era en Misiones creo un pedacito de papel así cortado ¿no? muy chiquitito que era como una especie de no sé cómo decir una esquela que lo nombraban y aparte nombraban ni siquiera con el nombre real que es Alejandro Vive que se escribe Vieve pero si se vive Alejandro Vive ponían denuncia al señor Marley que a Bob Marley claro no tenía número de DNI ni del denunciante ni de él muy croto muy croto con un sello pedorro que eso es lo que enseguida el canal que emitió semejante barbaridad mandó a pedir como por lo menos a mándenle hacer una denuncia porque si lo dijo acá nos van a romper bueno tuvieron la suerte de que el conductor no inició acciones legales porque si no claro y bueno por eso es que no se avanzó la difamación bueno los padres de esta chica que falleció ahogada jazmín de gracia digo bien le hicieron un juicio le están haciendo un juicio crónica porque pusieron en la tapa a la chica muerta en la bañera hace nueve años y nunca se terminó me dio mucha pena la cantidad de gente que hizo mierda jazmín de gracia cuando la duraba para BIRS era una máquina de hacer mierda gente hacer mierda te referís a ofrecer cosas y a llevarla por el mal camino no 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 porque hay también de esos no no jamín de gracia hablaba y lucas vertero ah es un gran pelotudo que drogadicto degenerado difamaba 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 todo el monja muy muy es más creo que cuando a mi no me difamó me criticó vos decís que la usaban a ella para ah ok ella tiene una carta documento mía cuando murió mira vos para hacerle calumnia sin julio bueno los padres siguen reclamando la justicia por esa tapa todavía no está terminado el conflicto pero del otro lado por el lado de de Marley no hizo una denuncia dejó todo como está de hecho todavía nunca se refirió al tema vamos a la tanda a ver si es cochimarro podemos tener pero yo tengo rasgos gitano disculpame pero ella canta en la sangre lo llevo vos lees las manos además yo canto y te puedo cantar gitano también y olé olé con el naso que tenés vos escuchame a ver cantás gitano muy lindo canto Jimena Oliver gracias ese es mi público el único no no me inhibiste ahora no te canto nada te canto de las 40 que tenés Magui Babi mira a ver que opinás también con respecto a esto que Miley está analizando modificar la ley y presentar un proyecto para premiar a los gobernadores que firmen el pacto de mayo esta fue una idea del jefe de Karina Miley así que lo que se está evaluando es ver la forma justamente para que la orden de mayo lo que haga es entregar que se pueda entregar no solo a los extranjeros a los funcionarios extranjeros sino también a los argentinos y hablábamos justamente de ese tema Karina con decoración que es la orden de mayo y que ahora están diciendo bueno que los gobernadores porque se le da solo a funcionarios extranjeros y bueno la idea es como intentar eso decir bueno si nos apoyás en el pacto de mayo te damos este beneficio podríamos decir está bien está bien lo consideras te ponemos te ponen loco ¿qué te pasa hoy con mi forma de moverme? y cuando uno está excitado el amarillo el animal cuando está en cielo pero hoy estoy re tranqui ¿qué tenemos? bueno paro nacional docente lo estamos atravesando Ana Baradeles no es Baradeles de los chicos esto es en la universidad lo que se decidió porque hubo un plenario de rectores y rectoras es que el próximo 23 de abril va a haber una gran marcha universitaria a plaza de mayo el tema está claro es financiero dicen que más allá de las suspensiones de los incentivos docentes que correspondían al salario docente lo que dicen está en juego es la educación pública sostener el sistema universitario nacional y una política dicen del gobierno que no se condice con lo que hasta ahora conocimos en términos de la educación universitaria pública justo se dio además en esta semana que un par de facultades decime un lugar que no haya quilombo no, no, no no hay nada mucho más un lugar que antes había estado el kirchnerismo porque no, pero además del quilombo que dejaron los chorros es los chorros que vuelven con ganas a hacer más quilombos o sea, tenés dos quilombos juntos pero vos tenés muchos o sea, lo sindical vuelvo a lo mismo el kirchnerismo fomentó el sindicalismo sus amigos en determinados puestos ese tipo de negociados y bueno son ahora los que están armando este tipo de líos en muchos casos ayer se presentó dicen que no les da la guita para pagar la luz a las universidades públicas ¿por qué? porque lo que se hizo fue seguir prorrogar se hace siempre prorrogar el presupuesto 2023 ahí dicen que están con el presupuesto del año pasado no te alcanza para pagar nada antes se hacía lo mismo pero la inflación no era esta inflación bueno, lo que pasa es que eso fue el congreso digo, el congreso del año anterior como no había elecciones fue el que prorrogó el presupuesto y el año pasado porque había elecciones no sé y va a haber que hacer ajustes y ya digo, el hecho de prorrogarlo es hacer un ajuste exactamente porque sabés que no te va a dar ayer se presentó viste la nueva ley bases que se cambiaron algunos artículos entre los puntos principales está bueno los fondos fiduciarios que lo tiene en mi ley entre ceja y ceja una modificación en bienes personales cortó el tema de la delegación de facultades que era lo que más le preocupaba por lo cual no había no había adhesiones y hay la propuesta de una nueva ley de blanqueo siempre todos los gobiernos sacan una ley de blanqueo viste todos los gobiernos cuando necesitan plata acá podés blanquear hasta 100.000 dólares sin penalización si vos lo dejás en el sistema bancario por un año y pico hasta el 31 de diciembre del 2025 vos dejás los dólares ahí adentro y son blanquitos blanquitos y no te cobran absolutamente nada bueno vamos a ver si esta ley sale y qué pasa después con esta decisión yo sugeriría a los argentinos que cada vez que hubo un blanqueo nos cagaron claro bueno por eso bueno se sacó también un tema relacionado con el tabaco que es clave hoy estaba el gobernador si no me equivoco el de Tucumán haciendo el lío no el de Santa era por este tema ¿por qué? porque bueno hay una una interna son tres o cuatro las tabacaleras importantes y hay una tabacalera puntual del interior del país que lo llaman el señor tabaco justamente quien la maneja que bueno que hasta ahora venía pagando menos impuestos que el resto y ahora lo que pretendía esta ley que al final no va a estar que era parte del paquete era que todos pagaran las mismas leyes los mismos impuestos y eso no fue dicen que este señor tabaco aporte mucho a las campañas políticas Alfredo Cochimarro que yo te uso Alfredo contame recién me escribió un periodista amigo me dijo la nueva programación de Crónica ¿cómo es la nueva programación de Crónica? ¿qué están haciendo? contame a ver toda una reformulación en los tiempos que han venido vos entendés mucho más que yo en todo esto y bueno es actualizarse meterse sin dejar en la esencia de Crónica de estar junto a la gente la situación es si hay un achicamiento la realidad marca un achicamiento de la clase media y un ensanchamiento vamos a poner en ese término de la clase baja bueno con una posibilidad de tener una esperanza para el futuro primer punto entonces hay que adaptarse a una realidad donde necesitas dar un mensaje donde tenés un cambio de programación programas cada dos horas no ya no no tan extensos claro no tan extensos donde tenés personas conductores que que aparecen que son más conocidos pero que no tienen no tienen ningún ningún potencial superior sobre los que han estado y han hecho Crónica durante muchos años no cambiaron la estética ¿no? la estética de pantalla todavía no no, no a ver lo que se ha cambiado es la forma de llevar adelante la programación en sí mismo es decir si hay mucha presencia si hay más informes si hay este por ejemplo ayer fuimos a la triple frontera hicimos un recorrido lo vi lo veo porque yo veo mucho Crónica me encanta claro estaban en directo pasando el contrabando vean si te lo digo absolutamente el contrabando el tema se quedaron hasta la noche es decir hay un plan de trabajo en función de mucha producción de mucho contenido y a ver entender la realidad que estamos viviendo lo que veo es que hay mucho periodismo real periodismo del crudito del crudito a ver la esencia es decir la verdad mostrar la realidad ¿estamos de acuerdo? entonces a partir de ahí no ser tendencioso de un lado ni del otro entonces pones un punto de vista mira esto es lo que está pasando hoy hay paro no hay paro tal situación tal situación sucede hay aumento de la carne hoy la portada encima vos también entendés mucho de esto el grupo tiene es 360 porque tenés el diario tenés encima va de negocios tenés las webs tenés el canal 10 de Mar del Plata hoy por ejemplo la portada del diario Crónica fue lo difícil que es armar un álbum de figuritas en todos los canales lo pasaron después tenés lo difícil que es hoy por hoy los útiles de los colegios encima vienen más programas mucho más que tienen que ver con 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 esta con esta nueva realidad argentina que estamos viviendo que hay que pasarla hay que hay que trabajar sigue Chiche sigue Chiche un clásico un clásico tiene a ver eh viste tiene esas esas cosas de que no tiene filtro es tan importante eso obvio a ver yo recién te saqué porque recién yo hablaba de de este periodismo boutique que hay que me aburre me aburre muchísimo eh que uno cuando prende la tele ya sabe para quién van a hablar a favor de quién o en contra de quién y por eso mismo este digo vamos a un neutral que es crónica y que es un poco la voz de la gente me parece que se cortó Bavi ah se cortó ahí ahí está de nuevo ahí está ahí está no me asuste como te había hecho el chequeo te fuiste del aire tan mal estaba tan mal estaba Alfredo escucha no digo que yo se lo decía a a Boranzori que me encanta y es un amigo le decía yo pongo todo el día crónica porque y le digo a veces a gente amiga que están hablando de viajes de esto esta es la verdad de la argentina chicos cuando ustedes ven crónica ven la argentina no les va a asombrar nada ahora ponés otros canales y te muestran este o una u otra parte te muestran lo posible y lo imposible pero esto es lo real y lo real lo muestran ustedes por eso te quería hablar a ver cómo venía el cambio claro no pero de eso se trata eso es lo que te estoy diciendo nosotros entendemos y obviamente el público de Rivavia entiende dónde es un lado y dónde es el otro dónde está cada cada posición en función de las líneas editoriales nosotros en el medio punto mira mostramos lo que pasa y si pasa esto pasa esto y no estamos inventando te muestra es la realidad es lo que estamos marcando ni para un lado ni para el otro y hay paro y habrá paro es un quilombo con los piquetes y hay que terminar con el tema de los piquetes una cosa es la manifestación y otra cosa es que te corten para ir a trabajar entonces mostramos mostramos eso no dejamos de mostrar puede tener una posición pero ese es el proceso y va a seguir incorporando gente ¿entendés? así que eso es lo que mostramos ¿vos estás bien? yo muy bien muy bien crecimos muchísimo acá en el rating si te portás mal te mandan al infierno de coso de Siberia ¿cómo se llama? de pizarro te mandan con pizarro que es el purgatorio te mandan con pizarro a la madrugada soy cero soy cero me despierto estoy todo el día en el coche o en la oficina o cuando me levanto tengo Rivadavia es lo más parecido al pueblo y bueno en lo que nos pasa con Crónica la gente se cansó de que la vedette sea el periodista ¿no? yo creo que en Crónica la vedette es la noticia eso es bueno pero te juro por Dios que a la mañana escucho es más hay veces mando mensajes y se cagan la risa que se va a estar cosas los corrijo ¿viste? la costumbre estábamos ahí y decían no estuvimos de este lado que se va a estar y tal cosa la verdad que sos un tipazo te quiero muchísimo yo también hermano me encanta el grupo de estudios profesionales de la perinola de la flauta así que vamos para adelante dale Alfredo siempre las puertas siempre las puertas abiertas Crónica siempre las puertas abiertas lo sé juntémonos juntémonos a comer estoy estoy escuchando Fer un beso escuchame una cosa no al pobre escuchame ¿cómo está el tema del casamiento tuyo tu matrimonio la luna de miel estoy hecho un pibe estás de Honeymoon estás de luna de miel soy un bebé duermo todo el día bien bien contento ahora esta mujer es una santa ella es una santa pero su hermana me encanta escuchame una cosa tenés que venir a casa a comer tenés que hacer una comidita y venir a casa mirá la cantidad de veces que escuché eso es que no tenía no tengo no te voy a cocinar para hacer pasta vos mejor que nadie sabés lo que yo gano escuchame una cosa creo que la última vez mirá esto va a ser confesión para muchos la tremenda audiencia la última vez que morfamos fue lo del petillo en la casa del petillo que estaba el negro vos una comida como digo una ensaladita con agua el enano come como un pajarito y cree que todo come muy bueno encima nos trae sushi y yo digo bueno que rico ¿cuándo viene el asado? pero una grande de muzarela vamos a hacer una grande de muzarela en casa te prometo te mando un beso un beso a todos y quiero decir la verdad lo digo a viva voz lo escucho todos los días arriba gracias gracias Alfredo un aplauso grande vamos Alfredo carajo arriba alza de protólogo un beso ahí está cada vez le quiero más un beso chao un besito chao ¿cómo anda Berrero? bien 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 ¿qué te pasa primero? ¿dónde? no porque empezaremos a hacer shows estamos empezando nuestra plena de shows Balaguer hace huevos al plato que es el podcast puede hacer un poquito de eso en stand-up político totalmente Jime que es la militante K igual canto claro y además canta y mueve los cantos y ahora en un ratito me estudié un pedacito de una canción pero no te la voy a cantar ay que la cante que la cante Silvina Martínez va a develar todas las causas judiciales ahí los detalles que no puede decir y además te hago un stand-up que no sabés y hace y canta All That Jazz por Liza Miner y yo las presento ya está con eso salimos si tenés algún amigo que festeje los 70 o algo o los 80 corto la pena yo te voy a contar a mí si yo hubiese hecho eventos estaría rico ¿no? pero no sé hacer eventos porque yo veo que los eventos el tipo habla y todos hablan en la mesa comen llaman al mozo vos te calabas vos los puteás ahí en vivo pero bueno viste me voy una vez me acuerdo que un amigo mío en el cumpleaños puso a la crán lo llevó y a la crán encontraba el chiste y estaban todos todas boludas de saniciero ay escúchame no le dan bola claro entonces yo pedí discúlpeme hay un artista laburando por lo menos tenga la delicadeza o escuchar a irse pero no viste lo que es un Martín Fierro cuando alguien quiere agradecer por ejemplo imagínate que los míos yo me pierdo con dos palabras me voy a hacer un monólogo y alguien agarra la mayonesa y yo me perdí igual yo como hubo en tu casamiento que había dos o tres bandas musicales al mismo tiempo una adentro la del quilombo y joda afuera esos chicos que tocaban con no sé qué una arpa no sé qué eran ángeles bueno eran ángeles eso sí pero para mí cortar el clima de una fiesta para que entre un mago después no la remontás nunca más el mago te mata todo el mago o el alacrán con todo respeto alacrán no porque cuentan chistes y me gusta alacrán pero tiene que ser cortito sí es corto la cara es corto pero no a mí los magos me parecen lo más aburrido salvo el mago black ah porque le mete humor porque es más humorista que mago pero el mago no hay nada más boludo que un mago no jansen son no 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 qué sé el hijo de coso de tu sam duro duro los que hacen cartas yo me pierdo no 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 además la fiesta es fiesta tenés que entrar en un ritmo y seguir claro es para el momento en que la gente está sentada comiendo para otro momento no pero el mago tampoco pone un tipo a tocar la guitarra flamenca pero también está bueno eso de diferentes momentos porque está el que quiere joda todo el día y que le molesta cuando le cortan está el que quiere estar en un ambiente más tranquilo lo mejor que hay es un stripper te corta con todo bueno yo fui stripper muchos años mirá me llevaban a las fiestas de 15 ay babi son menores no como fiesta de 15 no no ponés fiesta de divorciada fiesta de divorciada ahí está ahora está fiesta de 15 menos mal que está la abogada hay que estar hasta que un día me acerqué a saludar a la divorciada y me quemé el pito con el puré no qué pato y ahora qué pasó y largué largué porque estaba todo quemado claro pero te aceitabas todo por ejemplo sí sí me daban aceite de las milanesas pensé que haciste Johnson de bebé y te pasaban la milanesa por el cuerpo ahora yo no puedo entender la de pedida de solteras cuando llevan un tipo a desnudarse no pero cambió todo babi porque ya no no porque ahora se desnude y después la que se casa van y las chicas le pagan el turno pero no es mejor acostarse con el amante y después se casan como si nada es ese total ya están probados de antes y probados claro no sea misogina no sea misogina no y probados dije no probados no todos tenemos una vida anterior vos fuiste alguna vez a una fiesta con la stripper no sabés que no yo te conté que fui que para un cumpleaños sí no te perdiste nada no no me perdiste nada cumpleaños eh de una pareja de amigos una pareja dos hombres y bueno le festejamos el cumpleaños así que reunimos entre todos pero yo lo conté al aire que el el muchacho divino hermoso te cuento que estaban todos espiándolo mientras se preparaba fue un desastre ah porque fue en un lugar privado en la casa no pensé que había un show de golden no fue en la casa claro fue en la casa vino a la casa pero la novia la novia lo bancaba y lo esperaba claro porque yo lo acompañaba a cada show privado la novia novia la chica estaba al costadito del portero esperando que él bajara pero el pie solo bailaba y hacía stripper solo bailó sí y cuál es el límite se sacó la tanga los chicos lo miraban cuando se preparaba todo porque vos sabés lo que se coloca se sacó la goma bueno ya lo contaste entonces no bueno y nos bailó en bolas y más o menos sí qué querés que te cuente y cuál es la picaria te ponía la mano y cuál es la picaria después cuando uno las invita a un telo dice que las abusa no bueno yo no yo no soy de esas te cuento te cuento cuál es el lado pero muchas de esas salen a trabajar y salen con sus parejas el sentido dice ay por favor qué guarango no siempre hace el chiste con doble sentido y después van a pagarle un negro de esto para que le pote la chota pero suponete Babi escuchame lo que era antes los cabarets los club nocturnos que vos ibas a tomar una copa y estaba la chica bailando los cocodrilos los cocodrilos de la vida era lo mismo era lo mismo porque ver una mujer es estéticamente mucho más agradable que ver un tipo reboleando la gallina así caminando bueno pero porque vos sos hombre no es igual el hombre en bolas no es estético la mujer no totalmente eso sí totalmente de acuerdo el hombre en bolas no es estético además vos te imaginás que el grone la noche anterior estuvo arreglando la goma de auto viste la gomería hace fierro la goma de la gomería y después va a entrar y se enloquece viste ¿sabes lo que no soporto? la histeria estúpida de la veterana cuando ven por ejemplo un stripper que se hacen las cancheras me da asco viste bueno acá había hombres y no mujeres de mujeres éramos dos tres el resto eran todos hombres putos obvio así que te imagino que la pasaron bomba está bien que tiene de malo ¿cuántas parejas sexuales has tenido? ¿cuántas qué? parejas sexuales más de tres más de cinco no tiene nada de malo más de cinco más de tres no tiene nada de malo lo que no me importa el hecho me importa la actitud de las minas la histeria de las minas él habla de los golden esos que el tipo baile se tiran en cebo es el show no es show porque vos al tipo le estás dando parte del show forma parte clara lo que habría que entrevistar viste a los chicos ¿qué es ver una chota? ¿qué show es? no ellos bailan ponen música bailan se ponen ropa se caracterizan hay algunos que se dejan tocar y otros no me parece he visto a mí no me pasó yo la verdad que no toqué no me dieron ganas no me calenté hice otra historia van al golden y si yo no vi nada yo estaba en el fondo van ahí si pueden manotear algo manotear no te manatea mentiroso la vieja agarran de todos lados bueno por eso están cosechando higos sigue existiendo el golden pero sí son cenas show no tiene nada de malo porque no hay supuestamente prostitución perdón en el golden había una hora que abrían las puertas y entraban los tipos y era gran fiesta lo que pasa es que es como el ginecólogo la mina no le cuenta al marido lo que pasó el marido tampoco le pregunta pero que es un puterío es un puterío a ver lo que pasa es que ahora muchas mujeres y muchos hombres publican impunemente en redes claro y quedan mirá hay un grupo de telegram hay un grupo de telegram que es te muestro a mi mujer entonces los hombres muestran ponen a la mujer como agujito no no claro te muestro a mi mujer entonces suponete yo salgo con ella entonces le muestro algunos con cara otros sin ella en bikini o en lo que sea en la playa lo que sea y vos podés escribir y si hay otra pareja que gusta de ambos se arman el grupo ¿por qué no cogen bien? pero vos no sabés lo bien que la pasa si te levantás a alguien te vas al teló a hacer lo que querés tan distró no no pero está la inconformidad yo creo que es eso son espacios de búsqueda es por otra vez una minoría que le gusta el sexo grupal tal vez no pero para para sexo grupal podés tener si entra en redes no pero ahí se levanta más fácil ¿cómo conseguir una pareja que quiera que esté en la misma onda que vos? en un grupo bueno pero acá es como si yo quiero una empanada voy a comprar una casa que vende empanadas justo una empanada no si querés carne vas a comer una parrilla ¿no es más linda la seducción llevar a ese estamento al otro que el otro siempre si vos querés conseguir lo que pasa es que es como la prostitución y sin compromiso más fácil lástima que las putas ahora no tienen código entonces van corriendo y se sientan en televisión y se yo me acosté con él pero realmente es mucho más linda la seducción y el juego de tres o de cuatro o de cinco es como el amante se va llevando se va llevando una bocha de gente se va llevando pero escuchá la historia escuchá muy bien se va llevando ¿sí? ¿viste? o nunca te pasó que alguien te propuso a ustedes una pareja que te miren que haya otra persona y siempre el juego erótico está ahí por ahí cumplir la fantasía claro pero para eso tenés que ir a un lugar donde haya gente vos no podés ir a comer a la parola eso es un negocio el negocio del sexo la fantasía va por otro lado está bien pero vos podés pasarte un mes entero yendo a tratar de seducir a alguien y no te da bola yo te puedo asegurar como soy yo me encantaría que haya 10 en la cama pero no me encantaría pagar ni buscar no, yo no pago pero para vos compartirías tu mujer vos dejo achar no yo dejo abiertamente pero no claro no compartirías tu mujer pero hay chicos bueno pero eso pasa por la fantasía de cada uno en este grupo por eso pero la historia es que el otro tipo te intercambie con la tuya ahí está pero vos tenés que te compartir ese morbo no, no, no me entendés lo que te estoy diciendo tienen que arrancar ni me gustaría que mi mujer me traiga una mina ni yo si tengo un amante o una persona con la que hay dos cosas hay que leer un poco una cosa es la concepción fea anacrónica del matrimonio que la mujer de una mujer de un marido del marido otra cosa es la relación de amante donde no hay nada prohibido donde se rompen todas las barreras por eso la relación de amante es mucho más linda que la relación de pareja porque se rompen absolutamente todas las y te ves menos y porque está prohibido no, no porque se permite romper todas las uno tiene un amante para hacer lo que no hace en la casa bueno, pero yo te puedo decir algo hoy la pareja moderna es yo si me pongo con ella quiero que vos conmigo hagas todo lo que y hagamos todo lo que nosotros querramos para no tener que salir la cara afuera es mentira porque, que no va a pasar querés que te cuente no, no, no me cuente es mentira la pareja cuando uno ama a la persona que tiene al lado no la entrega a nadie la cuida no, no la entregás pero si te permitís con ella hacer todo porque si si vos le llevas si vos le llevas un amigo o lo que sea no volvés y la perdés no me trates de objeto vamos a hablar de algo simple yo quedé en el medio una boludez de ahí no se vuelve más una boludez por ejemplo hay parejas hay parejas que tienen conozco parejas donde se dieron esas cosas y una historia de que ella se fue con el tercero que había traído claro, obvio eso pasa estuvieron en pareja un tiempo y después bueno después volvieron yo me quedé con alguien que no me pertenecía de un trío perdón que lo cuente pero bueno se dio conozco a una pareja último momento y es de verdad y hay testigos Lucas Bertiro llamalo Escozimarro llamalo Escozimarro me quedé con alguien que no me correspondía último momento declaraciones de Lucas Bertiro en Radio Rivadavia bueno por lo menos deja los chistes para mí bueno en un trío conozco una pareja se repitió un par de veces y en determinado momento me escribe una de las partes me escribe me escribe por separado y me dice veámonos yo estaba solo no era pareja miedo a nadie y yo accedí y bueno se terminaron separando y después ese ser humano terminó conmigo claro bueno qué sé yo las vueltas de la vida vos no tenés nada que ver que no me cruce con el otro me pegó un tiro pero si no hay nada que ver si le confesó le dijo mirá me voy con Lucas porque lo conocí que si yo bueno ya está listo terminó terminó es peligroso el juego ese del swinger hay cosas más peligroso yo creo más de 5 tengo más de 50 que hay cosas que está bueno que queden en la fantasía esa es mi idea no la vida es una sol para mí la vida es una sol yo soy libre yo soy libre y trato de vivir con respeto y con todo y sanamente todo lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta si me invitas vos y tu marido a tomar una copa y a lo que sea y a charlar bueno pongo ejemplos pongo ejemplos invitase a mí me gustan los dos estando de acuerdo puede ser que pase algo puede ser que después no que no pinte que pinte pero yo me entrego a la aventura eso de me invitar a alguien a tomar una copa me suena a que te comes un solo aburrido de eso viste no 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 de verdad viste eso que viene con la cabeza turbia y vos también a tomar una copa y te viene con el planteo son formas a ver no cuestiono no juzgo yo no juzgo a nadie a mí si vos me venís me decís mirá soy homosexual esterosexual bisexual pansexual me gustan los hombres las plantas las plantas está todo perfecto en la medida que no los cactus nadie te va a ir a hacer nada vos claro exacto que no te metas y yo planteo nada como la monogamia lo que pasa es que bueno hay gente que se aburre más fácil de la pareja entonces es más honesto plantearlo de entrar mirá qué tipo de pareja querés tener vos abiertas para si te aburrís de la pareja dejala es que claro es que no no va ahí claro qué peronismo queremos nosotros hay veces que vos con tu pareja llegaste a un punto de amor y confianza tan grande tan grande que el sexo el cuerpo pasa a un segundo plano y si para seguir juntos hace falta reavivar con un poquito de chispa sabés que en total va a estar ella o va a estar él no Luca para vos no lo dices porque cuando llegué yo a mí me pasó estar casado si llegás al estamento está todo podrido llegás a donde a ese estamento donde te aburrís de la pareja y hay gente que se queda igual porque ya hace 20 años y te estoy diciendo que yo tuve 34 años casado que está aburrido pero yo creo que si mi mujer y yo nos hubiéramos separado a tiempo todos hubiéramos sido mucho más felices con otras parejas a lo mejor pero no tenés que pagar volteando, buscando ir al pedo claro al pedo por eso hoy las parejas duran menos porque si no se bancan eso no voy a estar con vos todavía porque me casé y porque lo hice el mandato voy a pasarla bien querés conmigo o sí si no querés vos por tu lado conmigo o sinmigo Julio es monógama muy bien Julio es monógama sí, obvio ¿Talavera? sí ella es de la lo que pasa es que no, lo que pasa es que está solo, está solo pero pero se juegan muchas cosas yo les voy a ser sincero yo estoy grande ya de vuelta ya pasé la de la infidelidad y todo eso es horrible como el amante tener un amante es lo peor que te puede pasar en la historia el estrés el estrés mentir hay culpa hay culpa o no hay culpa pero claro que no te quede el perfume bañarte sacarte el olor y además si tenés una persona que es digna te acompaña y serés un hijo de puta como amante que está esperando que enviudes o está esperando que te separes y peor el que el que tiene doble vida el que tiene dos familias dos familias dos familias la casa grande y la casa chica en México me contaron una historia de una mujer que se queda viuda fallece era creo gendarme o algo así el muchacho y cuando va a reclamar el seguro de vida pero señora acaba de venir fulana de tal que también es la esposa pero no como pero si conmigo yo soy la mujer tiene dos hijos bueno yo conozco el padre de un famoso nos murió y cayó en tres viudas con hijos muchos casos así si obvio muchos casos así tres viudas con hijos claro y en policía gendarmería fuerza de seguridad no sé por qué porque hubiera el ruro viajante que estoy acá me voy a viajar una semana a tal provincia después estuve una semana en casa y una semana no es el más doble familia que hay igual que los pilotos tu tío si tu tío era viajante los pilotos de avión y ese tipo de cosas que vos podés dibujar es decir mirá me salió un viaje hay personas que confían en su pareja y no se fijan en el cronograma pero podés dibujar estando acá y te pasas a la vuelta el infiel no tiene frontera el infiel se infiel a las 8 de la mañana totalmente yo he agarrado el auto y he ido a cada lado mirate vos sos infiel vos te catalogás como una persona infiel no porque estoy solo yo soy fiel a vos mismo come todo carajo se me parece no pero pará como metodólogo cuídate como metodólogo porque pará porque vos lo que estás planteando es un acuerdo entre partes si ese acuerdo entre partes ese es válido vos estás de acuerdo yo también listo te hace daño no perfecto vamos para adelante ahí no estamos a lastimar la infidelidad es otra cosa la infidelidad es traición la pareja del próximo siglo va hacia eso no 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 yo no creo igual si ahí va a falta de responsabilidad absoluta porque no los cuidados y todo eso no 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 digo las nuevas parejas así se rompe el culo no es el moderno hay mucho hay mucho hay mucho y no se me enganchó bien yo dije y la familia y vos dijiste lo otro no digo que yo soy bi primero que no hay bi si decidiste no no porque en mi barrio decían culo roto no Freud dice para prostituirme soy viejo hasta los tres años estoy discutiendo bueno pará pero hasta los tres lo siguen Freud Freud es como este como se llama el juez este el de la doctrina Zaffaroni ahí hicieron la medida para ello yo lo que te digo que no estoy en contra que haya gay me parece bárbaro no creo mucho en esto de la bisexualidad yo doy por adelante y por atrás porque hay besos con un hombre caricias un montón de cosas entre hombres que al al hombre al boludo macho macho hay putos que somos machos no puede el puto también es macho no te ofendas no me ofendo trato de reeducarte en algo no necesito que me eduques en eso yo te estoy diciendo no porque un justificativo del no asumido aunque diga que es asumido es decir se está encaminando la civilización para ese lugar yo te podría afirmar que no y si vos hablás con cualquier psicólogo no yo te dicen que el ser humano nace bisexual y hasta los tres años una de los dos prevalece sobre el otro y eso es lo que hace que vos seas hétero y otro un hermano tuyo puede ser gay entonces una de las dos prevalece sobre la otra con más fuerza por como te criaron si estás criado en un hogar de cinco mujeres que te crió tu abuela tu tía a dos varones y es probable que salgan gay yo te puedo sobrevivir es el entorno yo te he rodeado todas mujeres en mi vida y sin embargo me encantan las mujeres no puedo ver el piso de otro hombre no te estoy contando es una cuestión hormonal no sé cómo será de gusto pero el que nace para adelante es para adelante la mujer que nace hembra es hembra que vos puedas probar otras cosas y te gusten es más yo tengo una teoría la mujer puede ser lesbiana porque yo conozco mujeres que en la cama se han matado bajaron de la cama se saludaron son amigas y ninguna de las dos eran lesbianas se amaron pero el hombre una vez que pasaron un montón de cosas yo por ejemplo si fuera una noche gay al otro día no salgo a la calle porque no lo siento no lo sentí igual es otra cosa igual al otro día salgo viste y miro matanada y es que hice igual me hice a romper el oro no pero no te piensas que ser gay es hacerse romper el oro no bueno sin especificar se puede no hacer nada no me entendés sin especificar sí pero no tomemos como que esto Lucas que el mundo se un día vamos a ser todos hombres y mujeres juntos porque la verdad que no pero si somos lesbianas está bárbaro si somos gay está bárbaro no estamos descubriendo nada los romanos ya estaban practicando todo este tipo de vínculos de lo que estamos hablando en prolijar el valero en prolijar el valero no te estoy diciendo que es malo te estoy diciendo que a vos no te gusta que son no porque si te gusta ver dos mujeres juntas dos hombres no me dejas terminar dejame en prolijar el valero una cosa es ser heterosamente pero otra cosa es ser gay convivimos todos pero si sos gay decidiste a ser gay y dale manita a ser gay y no si ves una mina decís no no yo estoy ejerciendo ser gay no nada que vos perdón yo estuve con una pareja sos una oportunista del sexo me gusta la pareja hombre y mujer gustaban los dos de mi a mi me gustaron los dos y fui porque voy a decir no porque Bavi me dijo que voy para un lado o pasta o pollo quiero comer sal y tostado me dejas hablar pasta o pollo si me rompen el culo no como pasta bueno a mi no me lo rompen bueno no no importa no se como seras vos como ejerces tu sexo ni me importa pero lo que te digo si yo estoy con una mujer y un hombre elijo a la mujer y si el tipo me dice vamos lo estoy yo no pero no somos todos iguales en este mundo gracias a Dios pero aceptá que no somos iguales pero no es una consigna sin ecuanón que el mundo se encamine a que todos seamos claro y tampoco es una consigna sin ecuanón que dos mujeres juntas son bellísimas y dos hombres son antiestéticos porque no es así pero yo lo pienso porque soy macho hombre el macho no le gusta no la verdad no entendés el macho no le gusta ver un tipo en bola y Sabina le dedicaba esta canción vos sabes que la letra habla de que cuando Rafael llenaba todos los teatros él andaba con el bombín pidiendo limosna porque la historia del bombín es el bombín que usaba para cantar la gorra entonces es su historia muy linda esta canción tiene mucha profundidad Martín Bossi en el final de su espectáculo le hace un homenaje increíble a Jopil Sabina se empieza a maquillar en vivo mientras hace un monólogo y deja un mensaje y lo hace no sé si como imitador pero si todo el look vos lo ves con poca luz y bien iluminado y es muy bueno y es una obra de humor un stand up showman que baila que toca cuatro instrumentos con un grupo grande y que al final tiene un mensaje se me pasó lo del teatro mío a ver estaba por decirte ahora por interrumpir a Lucas bueno chicos eso tirame ahora si babi ni un pelo en la lengua atención próximo mes mayo el sábado 11 va a estar en el teatro canin entradas en venta en el teatro y por platea net el sábado 25 tomen nota en el teatro casino magic de neuquén entradas en venta por entrada 1 entonces atención toda la gente de zona norte en canin y atención neuquén que babi estará presentando en mayo el espectáculo ni un pelo en la lengua y este fin de semana no este era el otro el otro ah bueno ya te estaba haciendo bien ya te hacía viajar a uruguay me quiero sacar de encima estoy como los viejos el 19 de abril está en el teatro rex en tarariras en uruguay atención todo uruguay el 20 de abril en punta del este que lindo en el teatro nógaro el 21 de abril será en montevideo atención la gente de montevideo que muchos reclamaban desde el año pasado que vaya babi el 21 de abril no que se vaya babi no mentira babi en el hotel radisson entradas a la venta en www.habitab.com.uy Uy es de uruguay y recuerden que Habitab es todo con Belarga sin H sin nada a Belarga ita belarga.com.uy repasan esta información encuentran las entradas los tickets disponibles ingresando también en arroba ángel y de paso lo siguen a babi si arroba ángel métanse en mi instagram y síganme doctora S. Martínez también síganme arroba balaguera adriana arroba lucas vertero prometo no invitar a ningún triunfo a nadie ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? arroba soy jime oliverles compañeres bueno podemos poner entero este tema que estabas poniendo que me encanta si la gente lo paradea mientras nos vamos me voy para el canal los espero a todos en A24 ahora en una hora llegamos a casa y te prendemos por favor y prendete al televisor chau chau babi chau 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 Gracias por ver el video.